Martes 15 de mayo Día del maestro Todos los maestros Todos los profesores Que están en su casa Están descansando el día de hoy ¿Por qué? Hoy es día festivo para ellos, hijo Te dieron el día Eso yo nunca le entendí Eso me puso el garabato colorado No entiendo, o sea No, 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 lo que pasa que O sea, eso es lo que yo nunca entendí De niño, yo, yo, o sea, hasta la fecha Yo no entiendo, o sea, la maestra O sea, la maestra me puso el garabato colorado O sea, ¿qué hizo? ¿Cómo? No entiendo Pero esto lo vamos a preguntar Señores, señores, al que lo sabe todo Y el que no lo sabe lo inventa Oye, pero, ¿qué pasa? Que tiene toda la información en En sus redes sociales Vamos a presentarlo, este Macomba Show Claro, yo lo presento, sí, pero bueno Preséntalo, por favor, se les hagan amables Señores, con ustedes mi compañero ¿Cómo? Él es, nada más, y nada más lo que El paestro Rucho En Angliela, 94.1 FM Adelante, Rucho, por favor Hola, hola ¿Qué, qué es lo que quiere decir la canción Cuando dice la maestra me puso el garabato colorado? ¿Qué es? Ah, pues el garabato colorado es como ¿Qué es? Que le ponían una palomita con un bicolor Acuérdate que existía Un bicolor azul Ajá Con rojo Entonces cuando te ponían el garabato colorado Era que estabas aprobado Y si te ponían con el garabato azul Ajá Era de cinco para abajo Ajá Entonces si te ponían el garabato colorado En la respuesta era una palomita Así como a mí Y ya cuando hacías el examen Te ponían diez Una bolita con un diez en medio Ajá Ese era el garabato colorado tradicional Adicional Oye, Rucho Pero así me pusieron a mí Que a muchos Que a muchos No, a ti te pusieron el garabato No, no, fíjate, no Yo lo ignoro Te lo pusieron hinchado Así grande Grande Porque lo tuyo no era diez Era como un veinte, hijo Era como un veinte Tú eres bueno en la escuela, ¿verdad, hijo? Mira, te voy a decir una pregunta a ti Y esto me gusta, me agrada Porque a Rucho y a ti Cuando yo era niño Me pusieron una estrellita Te pusieron una estrella Sí Ajá Porque era el mejor El más educado Sí ¿Qué día te pusieron la estrellita, hijo? No me acuerdo Sabes que me da risa Tiene que haber sido un viernes Recuerda que los viernes Eran los días que ponían la estrella Los viernes Claro El viernes era cuando te ganabas una estrella Sí ¿En qué materia fuiste mejor que en las demás? ¿En qué materia, hijo? Primero No, ¿en qué materia? ¿Materia? ¿Materia? No, eh... Matemáticas En matemáticas ¿Fuiste bueno en matemáticas? Y digo fuiste Porque ahorita ya no, ¿verdad? Digo fuiste No, no, no Y ahorita ya no, papi Fuiste Pero me acuerdo Muchos recuerdos, papi Muchos recuerdos de la escuela De la escuela ¿Qué te acuerdas tú de la escuela, niño? Mira Es una historia muy grande Ajá Que Desde niño me gustaba estudiar ¿De niño te gustaba estudiar? Sí Mi mamá, pues ella me llevaba Me lleva Y dice Hijo, ponte a estudiar, ¿sí? Y todo Y me sacaban diez En las boletas Y la verdad Me puse muy contento La verdad Y le doy muchas gracias ¿Hasta qué grado estudiaste, Macumba? Yo estudié hasta Tercero de primaria ¿Hasta tercero de primaria? Exactamente ¿Por qué ya no continuaste? ¿En qué grado? ¿En qué? ¿Hasta qué grado? Terminaste ¿Ahorita? Ajá Igual, lo mismo Tercero Tercero, hasta tercero Ahorita quiero seguir estudiando Te voy a decir por qué Porque me gusta estudiar Para salir adelante Porque quiero ser un licenciado ¿Quieres ser licenciado? Quiero ser licenciado Quiero ser comunicación Ajá Quiero ser ¿Acabes de locutor? ¿O quieres ser un abogado Para que acabes en Costa de Oro Punta Diamante Playas del Conchal No, no, Conchal no Oye, no ¿Qué quieres ser, niño? Quiero ser locutor Porque el día que estoy Hasta ahí llegan tus aspiraciones O sea, hasta ahí Llegan tus aspiraciones No, no, no Espérate El día que estoy Ya Nada más quiero ser locutor O sea, así Tu mentalidad es Locutor Papi, mira Papi, espérate El día que estoy Usted es viejito Fácil Ah, mi hijo Es el mejor Él me dijo Cómo era Ahora Lo dejo a él Y voy a hacerlo locutor El día que estoy Viguito Te voy a comprar Un bastón, papi Mira, niño Mejor Ay, que te voy a decir Ay Oye, mucha gente Está esperando Que tú te mueras Para estar No, no Oye, oye Oye, Río Sí, sí Ya con Macumba Por eso me quedé así Dije, no puede ser Que hasta este Quiero que yo Sí, ya O sea, saquenlo No, qué bárbaro Ya está Oye, y me sorprende No es para que se enojen Pero me sorprende Casi no te oigo Me sorprende Me sorprende La bipolaridad De Macumba Y Pero es natural Esa bipolaridad Es una enfermedad Y lo siente que es una enfermedad Pero a mí me Fíjate Es una enfermedad Lo que tiene Macumba Y a mí me saca Son pruebas Son pruebas para mí Que soy tan En la mañana Una no llega En su taxi Ajá Se baja Sí Macumba llega En su taxi Se baja Se baja Ajá Y aparte de que Se baja Me empieza a decir Al taxista Ahí está el muerto De hambre de rucho Y yo paraba Espérate No lo dije así Ahí está el muerto De hambre de rucho Bueno yo dije Bueno está bromeando Ahorita que se baje Sí era una broma Por eso Ahorita que se baje Pues ya bromeamos No hombre No se pasa lo que Me ignora Gacho ¿Por qué lo ignoras Macumba? Me ignoró Gacho Así que me quedé así Y luego ya ahorita Espérate Ahorita que llegas tú Ahorita que Ruchi ¿Por qué? Mira te voy a decir ¿Por qué la dinámica? ¿Sabes por qué? Rucho Rucho Te voy a decir la dinámica ¿Por qué? Es una prueba Para mi temperamento Rucho ¿Sabes por qué? Porque él Me ha apoyado en todo ¿Y yo? Él me ha Ajá Pero ¿Por qué no lo saludas Cuando llegas? ¿Por qué lo ignoras Cuando llegas? ¿Por qué cuando aparezco yo Ya le dices Ruchi te quiero? Porque cambia diferente O sea ¿Por qué? Ajá porque cambia diferente O sea ¿Por qué cuando no estoy yo No le hablas a Rucho? Porque no papi Tiene que Tú llegues Entonces le digo Buenos días Rucho Pero ¿Por qué? No entiendo Es la regla Las reglas o cómo Son las reglas de mi papá No, no, no No me metas en tu rollos Es que Macumba es bipolar Pero él no lo sabe No, no es bipolar O sea ahorita está Tripolar Oye de veras Víctor ¿Cuántos años has estado aquí Macumba? Porque ya me quieres correr ¿Cuántos años has estado aquí? ¿Me quieres correr? ¿Cuántos años has estado aquí niño? Vuelvo y repito Oye No te quiero correr niño Estoy preguntando porque Ay, ¿Quieres un amenazado con papá? Ya viene Ya viene el aguinaldo ¿Cuántos años has estado aquí? ¿Cuántos años has estado aquí? Tengo once años Once años Imagínate la fuerza El equilibrio mental De nosotros De nosotros Que tenemos Para Mira Recibir a Macumba Durante once años Mira, tengo once años Ya viene tu retiro Hijo, tú ya andas trabajando Ya mucho Yo creo que ya a los doce años Ya te jubilamos O sea, a los doce Oye Víctor Hablando de años Ya no aguanto más Ya como queda mi paciencia Ya no hemos hablado De que va a cumplir quince años La quinceañera La quinceañera Ajá ¿Cuál quinceañera? La estación La fiera No, no, no Si acuérdate que era A ver, Rucho, a ver Íbamos a cumplir quince años, ¿no? Córrelo también A ver, por eso te digo Ya es momento de que te retires Ahorita que medio coordinas Quince años Va a cumplir el programa El programa El programa No La estación Ah, no No la frecuencia No nada ¿Por qué papi? El programa El programa Quince años al aire ¿Y el que dijo? ¿Cuándo era en mayo? Tenemos No, en junio Junio Porque tenemos que preparar todo En junio ¿Pero qué podemos hacer quince años? ¿Qué podemos hacer, Macumba? No sé Que la gente diga Podemos hacer una buena Un buen retiro ¿Buena pachanga? Ándale, un retiro Un retiro de Rucho y Macumba Pero bonito Que se boda la gente que viniera Oye, y por Rucho Podemos hacer un retiro No, yo no me quiero retirar Rucho, Rucho Podemos hacer un retiro A mi papá Víctor también Yo no me quiero Bueno, yo voy a hacer un retiro Pero depositen ustedes Sí Él se deposite y él va a retirar Vámonos al corte comercial Revisamos con más Porque tenemos que platicar mucho De los maestros De las escuelas De las clases De todo lo que aprendimos nosotros Cuando nos tocó el tiempo escolar Aquí lo vamos a celebrar Así que a todos los maestros Muchas felicidades En el vacilón de la fiera Noventa y cuatro punto uno FM Revisamos El show cómico número uno De la radio en Veracruz Escuchas el vacilón de La fiera Noventa y cuatro punto uno FM Vamos con mensajes de WhatsApp Hola amigos de la fiera Hola ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Un saludo a Roger Cubas Desde Lima, Perú Lima, Perú Siempre sigo la programación de ustedes Me encanta su tipo de locución Su música Soy oyente Ustedes Vengo escuchando Hace meses Ya Ya hay gente aquí también Que nos está haciendo Vida a internet Desde Perú Desde Lima La capital Les mando muchos éxitos Quisiera pedirles un gran favor No sé si podrían grabar un saludo Pero Roger Cubas Quienes hablan de Perú Y para Ángela Bernal De Colombia Que este domingo 13 Nos estamos casando ¿Sí? Y me gustaría mucho No sé si se podría Si sería factible Que grabaran Un saludo Para Ángela Bernal Mi futura esposa Quienes hablan Roger Cubas Que este domingo 13 Nos estamos casando Aquí en Lima, Perú Y nada Sería muy bonito Tener un bonito recuerdo Ustedes Un saludo Y En forma de video Si me lo enviaran Por WhatsApp Les estaría Eternamente agradecidos Estamos para Colaborarnos Darnos la mano Aquí cuando guste Lima, Perú Es su país Chiquito pero grande De corazón Y Bienvenidos La Fiera FM Lima, Perú Lima, Perú Oye, de Jotariel Vivir a Llama La capital de Lima, Perú Oye, este Ángela ¿Cuándo? Dice que el día 13 Se casa Y estamos a 15 ¿Será el 13 de junio? El 13 de junio A ver, amigo De Lima, Perú De Lima, Perú Por favor Explícanos El día 13 De qué mes Porque estamos Estamos a 15 de mayo ¿Cuándo te casas? Ahora, ¿ya lo pensaste bien? Sí, porque no Nada más No le quites la idea Grábame un saludo, Víctor Y mándamelo en video Porque me voy a casar No le quites la idea No, no, no Le estoy quitando la idea Le estoy diciendo O sea, piénsalo bien Piénsalo bien No, Víctor Allá les dan dote Allá se acostumbra Que cuando te casas Con una peruana Ajá El padre El padre de la novia Ajá Te regala Un animal De, ¿cómo se llama? De, como una vaca Pero allá te regalan Una llama Una llama Entonces Te regalan una vaca Una llama Un borrego Sí Y aparte dinero A ver, mi amigo de Lima Perú, por favor A ver, ¿cuánto cuesta El boleto para ir a Lima? Vamos a, vamos a su boda Sí Porque así somos de locos A ver, a ver Pero si no son los 15 años Si tú nos invitas Nosotros vamos ¿Cuánto puede costar El boleto de avión? ¿Cuánto puede costar? Como 6 mil Nada más que tú no puedes ir ¿Cómo? 6 mil pesos ¿No tienes credencial de elector? No, pero del incendio ¿Del qué? Del incendio Pero ¿De cuál incendio, niño? Si tú no te has quemado nada Así que A ver, una agencia aduanal Que nos diga A ver, alguna chica ¿Cómo, la aduanal no? Espérame, espérame Alguna agencia aduanal Que esté alguna chica Trabajando ahí Que tiene tiempo De meterse A alguna agencia de viajes Que nos diga ¿Cuánto sale a Lima, Perú? Un boleto de avión Para el día Vamos a poner Que sea el 15 de junio Vamos El 13 es No, dijo el 15 ¿Por qué metes el desorden siempre? Tú dijiste que Es el 15, señor No, tú dijiste Él dijo que era el 13 Sí, sí, sí Es el 13 ¿Sabe qué? El que se va a retirar soy yo El que se va a retirar soy yo Oye, sí, Lima, Perú Le mandamos un saludo ¿Y sabías que en Perú está Cusco? Ah, aquí también hay Cuscos No, no ¿Cómo ven a la chamaca los Cuscos? No, allá es Cusco La ciudad Donde está Machu Picchu Oye, pero ¿sabes qué? Aquí hay algo medio raro Fíjate que Este mensaje Yo creo que Teno Nos lo ¿Envió? No, 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 no Nos lo puso así como enmarcado Porque dice viernes O sea, este mensaje es del día viernes Ah Pero alguien como que lo Aquí hay una Aquí hay como un clip Ah, ok Que lo puso ahí Para que lo viéramos el día de hoy O sea Ah, porque hoy es quince A ver, escríbele ahí por favor Este ¿Te casas el quince de qué? Pon ahí por favor Porque este mensaje lo envió desde el día viernes Aporta algo, Rucho Aporta algo Ah Sí Pues se casa Pero ponle, ponle El quince de ¿Te casas el día de hoy? El trece de qué? El trece ¿De qué mes? Ponle ahí por favor ¿Cuánto puede costar el boleto para Lima, Perú? ¿Cuánto puede costar? Como seis mil ¿Eh? Seis mil pesos Seis mil soles No, no Siete mil pesos Siete mil pesos Por persona Por persona Pero ida y vuelta Sí Vamos a mandar el video Y yo creo con eso Yo creo que con eso sería un buen detalle Sí No, 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 no A ver, te dije ¿Te casas el trece de qué mes? Te puse Ay, Dios mío ¿A quién? Le dije ¿Te casas el trece de qué mes? ¿De qué mes? Ah, ¿qué hacemos, Macumba? No sé Pero vamos con llamadas telefónicas Vámonos mejor Vámonos a Perú Vámonos con llamadas telefónicas Tenemos dos líneas en cabina Veinte, diez, ciento cinco Y veinte, diez, ciento seis Y nos vamos rápidamente Los profesores El día de hoy Le vamos a dedicar el programa Oye Y nos vamos con información Que no sirve para nada Con el payaso Rucho Sabía usted que hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy Porque el día del maestro Fue creado por Benito Ramírez Que era un maestro Que eh Daba clases en México Y empezó a fomentar La flojera, ¿no? La flojera El estudio Así se llama el señor Sí, no El profe El profe El profe Él está muy buena Ajá, sí Pero es más moderna Pero ayota Ah, la otra Agapito, ¿no? Se llama este No, no, a ver Chimino, Chimino No, no Chimino Simitrio Simitrio, Simitrio Simitrio se llamaba el niño Simitrio, sí Y el maestro Era una historia De un maestro Que tenía los valores Que ya no existen hoy En algunos maestros Pobrecitos Simitrios Siempre le echaban la culpa De todo No, y el maestro ¿Cómo? ¿Cómo quería a sus alumnos? Sí, se los llevó al río Sí, sí Creyendo que eran Este, tranquilos No, no Y luego el maestro No veía Y no quería dejar De enseñar a sus Bueno, así hay maestros Ya no hay ¿Qué va a haber, Lucho? Ya no hay, Lucho Víctor, déjame decirte Que yo vi Cuando andaba trabajando Acá por la zona sur Del, del estado Sí Maestros que venían Caminando por la vereda Ajá Pero ¿Sabes qué? Es la característica Imagínate ¿Cuál es el maestro Que viene caminando Por la vereda Cargando sus libros Luchando con el sol Y todo ¿Cuál te imaginas? ¿Cuál es la qué, perdón? El maestro La característica principal Un maestro ya Grande de edad No No Un maestro humilde Un maestro humilde Y joven Sí Por lo regular joven Y los mandan a la guerra Con 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 un Con un portafolio Con falta de cosas Y de todo Entonces Sí Ya En esa situación Los maestros actualmente Ya piden muchas Canogías Por ejemplo Quieren carro Y todo eso Pero los maestros rurales Los maestros rurales Son los que de veras Caminan Víctor Yo he visto maestros Acá en un lugar Que se llama Cuéntame tu historia La unión Profesor Cuéntame tu historia Cuando te dieron la plaza Ándale Cuando te dieron la plaza Pero te la dieron allá En en la sierra de Zongolica Sí Y tenías que irte Y dejar a tu familia Sí Para ir a dar clases A la sierra de Zongolica O a Oaxaca O a algún estado Donde te Donde te dijeron Aquí O no hay nada Sí Y tú dijiste Pues me voy Porque tengo que Que ejercer mi carrera Lo que quiero hacer Ser profesor O profesora Tengo a varios amigos Por ejemplo La la pareja De Máquina Azul Sí Macame Macame es profesora Que le manda un soledote A Macame Y a Macame La mandaron Una ranchería Macame No recuerdo Cómo se llama Porque así Así se menciona Pero la quieren mucho La quieren mucho Porque los niños En lugar de llevarle manzana Le llevan un litro de leche Los lunes Los lunes Le llevan un litro de leche No No, no, no Porque es una Así me Bueno A mí me dice Macame Eso No, me dice No, los niños Son bien buena onda Porque aquí Aquí no te traen manzana Te traen un litro de leche O medio kilo de queso de hebra Y llama acá Me dice Bueno, ya te ganaste Un punto niño Ya te ganaste Un punto niño Qué me gustaba En aquellos tiempos Mis queridos amigos Cuando mis profesores Con una de Don Pedro ¿Verdad? Ah, sí Había, sí Había el maestro Don Peter Hacía maravillas Don Peter En la secundaria Ya en la secundaria Fíjate que Ah, sí En la secundaria En la primaria El maestro No, no, no En la primaria No existía eso No, en la primaria Todavía era De que tenías La clase de taller Yo me acuerdo Sí De algunos maestros A mí el papá de Luis Torres En paz descanse El papá de Luis Torres Me dio Educación y cultura Ciencia de educación y cultura ¿En dónde? En la Me dio clases El papá de Luis Torres Me dio clases En la Isabela Católica Y en el Instituto México Primero Primero mi papá Me metió A la Isabela Católica ¿De los triunfadores? No, 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 no La Isabela Católica Y de ahí me corrieron Así, literal Me corrieron O sea ¡Este! Así me corrieron ¿Pero por qué, Vitor? No, no sé ¿Eras buena gente? No, no me acuerdo No, de verdad No me acuerdo ¿Por qué no? Usted te expulsaron Pero me expulsaron Y entonces la misma escuela Dijo, mire No se preocupe Le dijeron a mi papá No se preocupe Lo vamos a correr de aquí Pero le vamos a dar El recibimiento En la otra escuela Que la otra escuela Es como quien dice Es el reclusorio El reclusorio Oriente De Veracruz ¿O sur? Entonces Todo aquel Que se portara mal En la Isabela Antes No estoy hablando de ahorita Antes Hace años Todo aquel Que se portara mal O fuera expulsado De la Isabela Católica Te mandaban Al Instituto México Donde ahí ya era Vaya Era Una correctiva Vaya Un correctivo Para ti ¿No? Y ya ahí También me dio clases El papá de Luis Torres Primero me dio contabilidad Luego me dio ciencias y cultura Luego me dio Educación artística Quiero decirte Bueno y Luis Torres ¿Por qué no aprendió nada de su papá? Quiero decir Yo te ignoro Quiero decirte Quiero decirte Que el sketch que hacemos Del himnotista Del primo hermano Dice ¿Qué? ¿Adivina qué color estoy tocando? La persona que estoy tocando en ese momento Digamos usted que está colgando Aquí en su oreja Quiero decirte que ese sketch El papá de Luis Torres Fue el que me lo montó El día que celebramos Un día del maestro En la biblioteca pública de Veracruz Hace chorrocientos años O sea Él me dio Ese sketch Esa fórmula De los colores De adivinar Y todo eso El papá O sea Yo hago ese sketch Por el papá de Luis Torres Ay pues yo pensé Y ya tenés nada más Pues por ahí me dijeron Que tú te lo habías pirateado De otro comediato No, no, no De otro De otro comediato Eso fue hace chorrocientos años Que el papá de Luis Torres Me dijo Vas a adivinar así Estas son las claves Estos son los colores Tú vas a preguntar esto Y a raíz de ese día Que triunfé En el En la biblioteca Aquí en Zaragoza En Zaragoza Triunfé Ay Triunfé Con ese sketch ¿Eh? Con ese sketch Con ese sketch ¿Triunfaste en la vida? Sí Un poquito Mucho Nadie se reía Nadie Pero yo triunfé esa noche Nadie Nadie se reía Nadie ¿Pero con quién hiciste el sketch? ¿Eh? ¿Con quién? Con Luis Torres Porque los dos lo hacíamos Los dos lo hacíamos Con eso nadie se reía No No, pero había un sketch Muy bueno entre Luis Torres Y su papá No, no, no Que ahí se llevaban la noche Ahí el papá era el hijo De Luis Torres Luis Torres era el papá ¿Y hasta dónde vinieron a acabar? Era como Chabelo Y el tío Gamboín Así más o menos Entonces El papá de Luis Torres Era el niño Y Luis Torres Era el papá Y era un relajo ¿Por qué le estoy contando eso? Porque estabas en la escuela Y porque el maestro Ah sí El papá de Luis Torres Por maestro para ti ¿Qué te dijeron? ¿Que el sketch del hipnotista Estaba copiado por alguien o qué? Sí, pues Un comediante me dijo No, dice No te digo, no te digo Los chistes no son de ellos Ese chiste yo lo inventé Ah, hijo de la matraca Bueno, vamos a un corte comercial Regresamos con más Aquí en el vacilón de la fiera Noventa y cuatro punto uno Infim Revisamos El show cómico número uno De la radio en Veracruz Escuchas El vacilón de La fiera Noventa y cuatro punto uno FM Jaime Y a su hermano Veracruz Que está enfermo Recuerda Claro que sí Para Jaime ¿Y quién? Jairo No, Cruz Veracruz Se llama su hermano Perfecto Veracruz se llama su hermano Sí Ah, ¿y a poco se llama Veracruz? Sí ¿Su nombre real es Veracruz? Su nombre Veracruz ¿Puede ser el nombre real De una persona Veracruz? Pues ahorita le ponen los nombres A toda la gente que estaban Yo no creo que se llame Veracruz Y que su granidad director Aparece como Veracruz Veracruz Hernández No, no, no Es una entidad No pueden ocupar el nombre No, es una entidad Y salió para Lilia Hernández Que te Ahí me la encontré Que le mande saludos a ella Muy bien, bueno Señoras y señores Quiero decirle que este Viernes estaremos en Tlacotalpan, Veracruz A todos los amigos de Tlacotalpan Sí, la te dijo Para que des la agenda Ya sabes la agenda Ayer ya investigaste Ayer ya Escribiste los Las fechas A ver El viernes ¿Dónde vamos a estar? No, pues es que no ¿No qué? ¿Ahora qué? No tengo la agenda No la tengo pa Pero si ayer la escribiste otra vez No, no la escribí El que la dijo fue Rucho Bueno, escríbela tú por favor Tú eres el encargado de la agenda Bueno Ya vamos a meter orden aquí A partir de hoy va a ser el encargado de la agenda El sueldo que estaba cobrando Rucho Lo vas a empezar a cobrar tú Pero Tienes que tener Tienes que tener bien las fechas ¿Por peso o cómo? Por peso O por litro Como quieras Como quieras tú, niño No, no Vamos a ver Entonces Vamos a anotar las fechas Por favor, Macumba Si eres tan amable Rucho Entrégale tu cargo A Entrégale tu cargo A Macumba Para que él anote las fechas Por favor, empezamos este payaso Rucho Comenzamos señor secretario Macumbino Bueno El primer El primer La primera fecha es Acuérdate que si yo te pregunto la fecha Si tú no la sabes Esa semana no cobras Macumba Y Rucho no cobra Él ya no va a cobrar Porque le estoy quitando ya el cargo Rucho no tiene los datos Lo vas a tener tú a partir de hoy ¿Qué cargo es? Adelante ¿Qué tenemos para la primera fecha? El primer día es el viernes dieciocho de mayo Viernes dieciocho de mayo ¿A dónde vamos el viernes dieciocho de mayo? A Tlacotalpan Ver Tlacotalpan, Veracruz Viernes dieciocho de mayo Júntalo ahí Tlacotalpan, Veracruz Viernes dieciocho de mayo Tlacotalpan, Veracruz Así que mis amigos A las once Así que mis amigos de Tlacotalpan, Veracruz Les mandamos un saludote Allá estaremos en Tlacotalpan Este viernes dieciocho de mayo Así es ¿En qué horario es? No sabes A las once de la noche A las once Terminamos a la una Consíguete algo para las dos Continuamos Continuamos Ya, ya, ya Niño Rápido Ok Sábado diecinueve de mayo Sábado diecinueve de mayo Sábado diecinueve de mayo Sábado diecinueve de mayo En Tejería, Ver Tejería, Veracruz La palapa de los chicos Damián Estaremos el sábado Diecinueve de mayo Este sábado En Tejería, Veracruz Qué bueno que ya regresamos Ya me hacía falta Llegar con mi gente de Tejería Que se pone el lugar Tan bonito No lo odiaba Ambiente Cómo lo voy a odiar Cállate la boca Tú, hombre No, y que canta bonito Lupita de Eres un estúpido Idiota Es un tema que así se llama Es un tema que así Así Sí, está muy bonito El día sábado diecinueve de mayo Saremos en Tejería, Veracruz La palapa de los chicos Damián Para que usted esté al pendiente Ya los boletos están a la venta Desde hace tres años Pero no se han vendido todavía a todos ¿Por qué? Pues porque la gente ya sabes que Espera Espera siempre No, no, no Siempre se llena Siempre se llena De Matrimonios De mujeres Oye, mujeres van solas ahí, ¿verdad? Sí, pero porque son las que viven por ahí Las señoras que viven por ahí Les queda cerca Sí, sí Y en un ambiente muy tranquilo Muy familiar Muy seguro Tenemos la caseta de policía A cincuenta pasos Alumbrado Estacionamiento público Tenemos valet 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 también Valet Pero son quince años Valet parking, señor Que te estaciona el automóvil Ah, ya Todo está perfecto Ahí en Tejería, Veracruz La palapa de los chicos Damián Este sábado Sábado Y el domingo El domingo también Domingo ¿Cuándo descansamos? Perdón Hasta el lunes Hasta el lunes descansamos Muy bien Domingo veinte de mayo Domingo veinte de mayo En Huatusco Vamos a Huatusco Hoy tiene años que no vamos a Huatusco Y tiene más años que no llegamos al Teatro Solleiro Exacto Con dos funciones, seis y ocho treinta de la noche Teatro Solleiro nos recibe de nueva cuenta El Teatro Solleiro de Huatusco, Veracruz Este domingo, seis y ocho treinta El empresario cree que vamos a llenar las dos funciones No, sí vamos a llenar Por favor Y toda la gente Hello, kitios En qué cabeza cabe La gente de Huatusco que ha estado hablando y comunicándose Ya vamos a estar allá Que me decían ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Ya vamos a ir Vayan empeñando los de Lencinal Vayan empeñando sus pantallas y sus radios No, no, no Que vayan haciendo los frijolitos para que cuando pasemos El Lencinal, familia Colorado Sí, no siempre Se les avisa desde un principio, familia Colorado Que vamos a hacer la primer parada Veracruz, el Lencinal Sí La primer parada para sentarnos a comer Frijolitos Espérame, voy a corregir La primer parada para degustar Degustar De unos frijolitos que hacen ahí Que hace la señora muy ricos Muy ricos Y un café negro Y pan de a peso No me imagino el café con leche que haga la señora, ¿eh? No No, porque nunca nos ha dado No me lo imagino Nunca nos ha ofrecido leche Leche nunca nos ha ofrecido Leche no Puro café negro Puro café negro Y pan de a peso Y pan de a peso Riquísimo el pan de a peso Así que mis amigos, el Lencinal, el domingo estaremos arribando a Lencinal Aquí nos vamos a salir de veracruz La función es a las seis de la tarde, ¿no? No, pues aquí es temprano Hay que estar a las cuatro en el teatro Para probar equipo Hacer soundcheck O sea, soundcheck Oh, sí O sea, prende el micrófono para probarlo Eso es soundcheck, ¿no? Entonces nos vamos temprano para pasar como a las dos Hay que ir temprano para meternos a la alberca en el hotel Porque luego ni aprovechamos la alberca del hotel No, pero hay que pasar a la hora de la comida por el Encinal Como a las dos, así como que ¡Ay, qué casualidad! Se veníamos pasando por aquí Muy bien Bueno, entonces ya lo sabe Usted, domingo Y sábado Viernes en Tlacotalpan Sábado en La Palapa de los Chicos Damián Y el domingo en el Teatro Sollero de Guatusco Seis y ocho treinta de la noche Así es Ya, esta semana Ah, sábado veintiséis de mayo O Show Bar Ah, el veintiséis de mayo Ah, y el veintiséis de mayo Tenemos una presentación en el sindicato del refresco de cola también Ah, ya, ya A las... En la tarde Vamos a ir A las diez de la noche O sea, que terminando de ahí volamos al Show Bar Al Show Bar Ah El jueves treinta y uno de mayo Estaremos en Cocoloco Saludote para toda la gente de Puente Moreno El día treinta y uno de mayo ¿Ya fuimos a Cocoloco? Ya Allá donde está Fraccionamiento Puente Moreno, Cocoloco Jueves treinta y uno de mayo El sábado dieciséis de junio Estaremos en W Comedia Bar Que ya firmamos contrato Allá en Boca del Río, Plaza Vela Sábado dieciséis de junio Y ya de ahí Sábado quince El quince de septiembre No hay nada Los de CFE Les mandamos un saludote muy especial Sí, pero antes Después Ya tienes Ya tienes las fechas, Macumba Ya estoy denotando, papi Con mucho gusto, rápido Yo te las pregunto Y no la tienes Esta semana no cobras el sueldo De llevar la agenda De las fechas, ¿ok? Ya lo tengo, maestro, profesor Muy bien, bueno ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Vamos al cuarto de comercial Estamos con más Gracias, Macumba Por haber estado con nosotros, niño Al contrario, papi Muchísimas gracias Me voy con sus aplausos de ustedes Como me merezco Y lo vamos a llegar No te mereces nada No te mereces nada Pero te lo vamos a poner Sí me merezco Sí me merezco Gracias por todo, Macumba Gracias, Al contrario Buenas tardes Estás escuchando La Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Te mando un saludo muy especial A todos los que nos están acompañando El día de hoy Y también un saludo muy especial Payaso Rucho ¿A quién? ¿A quién? A una persona muy especial Para mí ¿Para ti? Sí Muy cercano, muy cercano a ti Muy cercano a mí Pero muy, pero mucho, mucho Sí ¿Qué tanto? Cerquitita Ay, pues mándale saludito Está como el, está como el, el, el soldado Que le habla al coronel, ¿no? No, el soldado tiene su jefe ¿Cómo se llama el, el jefe del soldado? El general El general General Tenemos al enemigo cerca Ya viene para acá Lo estoy viendo por los binoculares Y dice el general ¿Qué tan cerca vienen? ¿Vienen cerquita? ¿Qué tan cerca? Cerquita ¿Qué tan cerca? Cerquititita ¿Qué tan cerca? Mmm, se lo paso Tenga Ay, le llegaron ahí Bueno Se llama esta persona especial Para mí es una persona muy especial Que vive en mi corazón Payaso Rucho ¿Cómo? Vive en mi corazón ¿Ha de ser alguna plaqueta? No ¿Cómo plaqueta? ¿Qué es eso? Está en la sangre, en el corazón No, se llama Este Enrique Bon Eh Putin Ah, no, espérate Putlitz 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 Es que está medio raro el apellido este Es Enrique Bon Putlitz Es alemán Putlitz Ajá Es Putlitz Pero de Es Putlitz Pero de apellido nada más De origen alemán De origen alemán ¿Eh? Primo hermano de Miguel No Cállate la boca Bueno Entonces Quiero saludar A ese amigo Que Me encanta La situación de Me encanta la situación De que este Siempre va con su esposa A los lugares Siempre sale Va con una señora Muy guapa Que Gracias Gracias A Enrique Ajá La señora Este Vayan Va Y se divierte Porque Enrique Pudiera irse solo Porque ya ves que Feo no es No Pero bueno Así que le mandamos un saludote Para ellos Pero me dice por acá Buen día amigo Dice ya listo Para grabar sus mañanitas Y felicitaciones Clisman Clisman Bon Putlitz Le mando un saludote Yo ando por Cozamalapan Yendo por internet Saludos y gracias Te amo Pero ponen llamada en espera Clisman Muchas felicidades Clisman Bon Putlitz Que estás celebrando Un año más de vida Le mandamos un saludote Muy especial A Clisman Que se la pase bien Si va a haber pachanga Pues que sea en grande Por favor Para que Clisman Bon Putlitz Que cumplió años Que la saluda Enrique Bon Putlitz El día de hoy Así que Y las mañanitas Para todos los que estén celebrando Algo en especial Su cumpleaños Cumpleaños Ahí está Enrique Bon Putlitz Y a todos los cumpleaños Esta Esta melodía Es su hijo Clisman Su hijo Clisman Ok Ahí va mi amigo Clisman ¿Qué dice? Esas son Las mañanitas Sin pintan Que cantaba El rey David Rinkintingo Hoy por ser Su cumpleaños Te las cantamos Así que 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 Despierta Clisman Despierta Mira Que ya amaneció Tiririrá Pasarillo La luna ya Se metió Una vez más La luna ya Se metió Ahí está Muchas felicidades Clisman Felicidades Les desea Su cumple La luna ya Clisman 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 Ra 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 Eso Ahí está para Clisman Saludotes Bueno Señoras y señores Y seguimos platicando Acerca de los profesores El día de hoy A todos mis amigos Profesores que Están descansando En su casa Pero de los chamacos Están descansando Pero de los alumnos Hay maestros Que no les gusta faltar Víctor Que su vida Es el trabajo En la escuela Cuando están en su casa Están hasta de mal humor Porque extrañan A los niños Que van a extrañar A los niños Yo conozco profesoras Por Dios santo Que van a extrañar A los niños Yo también conozco maestros Ellos extrañan el cheque Mira Yo conozco maestras Algunos profesores Les dieron un bono Mensual Ah no no Para celebrar el día Algunos Algunos Bueno a Charlie Show A Charlie Show Le dieron su bono mensual A todos les dan bono Les creo que les dan Dos quincenas No una Una Un mes Un mes Un mes Un mes Andaba feliz Charlie Show Si a todos los maestros Yo me acuerdo cuando andaba En la Lo que era la venta A los maestros Veía todo tipo de maestros El maestro Que se parte el alma Todo el día Si El maestro que nada más Está en la bolsa A mi sabes cuál es el maestro Que me encantaba ¿Cuál? El maestro que vendía cosas Por catálogo Ay pero yo Ese maestro me encantaba No a mi se me Porque me decía el maestro Eh compras Fulano de tal perfume Y le digo Y le digo Y ayuda para la materia Y me dice el maestro Es probable Cuando me decía Es probable Así Le dije Pues vamos a hacer La probabilidad De meles Y le encargaba yo Dos perfumitos Me quedaba Me quedaba yo sin comer En el recreo Como Pero pasaba ese año Que no se llamaba recreo Ya se llamaba receso En aquel tiempo Ya se habían avanzado Ya te dejaba yo De comer en el receso Mi bolobán y mi refresco Porque Oye que bronca Con las escuelas Payaso Rucho Deberían de vender Cosas más sanas En las escuelas Pero es que también Se ponen a pensar En la situación económica Pero ¿Cuál situación económica? Mira cuando yo estaba chavillo Vendían unas enchiladitas de tomate Ah yo las comí Sí Cuéntale Con cebolla Con cebolla Cuéntale Cuéntale Que sabían riquísimas Me está haciendo agua la boca Cuéntale Sabían riquísimas Así que parecían tacos de canasta Cuéntale Cuéntale Entonces te comías Me da cinco Y una horchata Fíjate que yo le tenía envidia Te quedabas Envidia de la buena Porque yo nunca me Nunca envidía nada así malo Envidia De la buena Cuando yo veía un compañerito Las ¿Sabes qué vendían en el recreo? Ahí yo estudiaba En la Francisco Javier Clavijero Sí En la Clavijero En la Clavijero Yo estudié La primaria Entonces era una tortilla De molino Que le ponían aceitito O sea el aceite Y le ponían la salsa de tomate Encima Queso Queso de patas Como se le llama Famoso queso de patas Que así se le llama No sé por qué Una tirita de carne No, no, no Sin carne Nada Tú conociste la carne De niño Pero nosotros ahí En esa primaria No había nada de carne Ni nada Ni de pollo Ni de res Nada La pura torti Nada La tortilla El tomatito Y la cebolla Costaba 10 centavos Costaba 10 centavos Pero que rica 10 centavos Riquísima Era la pura tortilla Con tomate Queso y cebolla Y ese chamaco Como lo odio ¿Por qué? Lo odias Se pedía 15 Este 15 entomatadas 15 Y a mí me alcanzaba Para 3 Nada más Y yo me prometí Un día Yo me prometí Un día Cuando yo veía Que tenía 15 Entomatadas ¿Qué te prometiste? Me prometí Dije un día Lo voy a robar Y me voy Ay no Ya cae Eso saldrá en el libro Adiós Continuamos amigos Quiero mandar un saludo Muy especial Es que acaba de llegar aquí Nuestro amigo ingeniero ¿Cómo se llama? Perdón El ingeniero ¿Cómo te llamas? El ingeniero Jorge Jorge Perdóname Es que yo soy malo Para recordar Ya nos trae los boletos Para Lima Perú Ya nos trae los costos De los vuelos Para Lima Perú Para ir a la boda Ya estamos Nada más queremos saber Cuando es la boda Así es Nada más que nos informe Cuando es la boda Ya tenemos los costos Y aquí están los costos Antes que nada Quiero aprovechar Para mandar un saludo Muy especial A todo el equipo De trabajo De Pipirín El payaso Pipirín Que se va Al unicornio azul Está Dice por acá Saludos para Pepe Que le gustaría Que le mandara a Macumba Un beso Pero ya Macumba Ya se fue Pero te lo manda El payaso Rucho Mándaselo Rucho Sí A Pepe Ahí está Pepe Saludotes Van con rumbo A Córdoba Veracruz Ya a descansar ¿Cómo trabaja Pipirín? Qué bárbaro Qué bueno Bendito sea Dios Todos los días Está trabajando Este Pipirín Y a los Bueno ya los gordos Ya no están gordos De tanto trabajo Ya en flacar Los gordos ¿No? Pero qué bueno Qué bueno Me da mucho gusto Bendito Dios Y esta semana Y esta semana estarán En Monterrey Ahí en el unicornio azul La casa de la comedia Allá en Monterrey Está Pipirín Rompiendo El show Mándeme Rompiéndole el show No rompiendo vasos Porque se emborracha Ya ves cómo se pone Pipirín Hay que buscarle la nariz Porque no la encuentra Y Ay no se pone muy pesada La verdad Pobrecita Buenas noches Bueno Entonces Para los muchachos Para todo el equipo Para Pepe Para Para El otro Pepe Y el otro Pepe Porque no sé cómo se llaman Tampoco No me ponen los nombres Les mando un saludote Y a Pipirín Le mando un saludote Muy especial Y felicitaciones Porque ha sido maestro De muchos comediantes Que han incursionado A veces vamos a lugares Nosotros Y escuchamos la voz de Pipirín Y los gestos de Pipirín Y la entonación de Pipirín Y bueno decimos Bueno este hombre es Pipirín ¿O qué? No son gente Que lo admira Lo admira Y como que Como que Como que le copia No digo Como que se le pega Ajá El tono de Pipirín La entonación de Pipirín ¿No? Las expresiones de Pipirín Dame la clave Vecino Vecino Dame la clave Entonces Le mando un saludote Para Pipirín Y felicitaciones Por Enseñarle a muchos En esta Ojalá que se reporten contigo Pipirín Que te den un regalo Porque para aprender Y para robarte tus chistes Son buenos No Que nos cuente A quien Pero para llevarte un regalito Del día del maestro Ni se aparece A ver Que nos Que nos Diga En quien se inspiró El para hacer Pipirín Ajá Porque siempre tenemos Alguien en quien se inspirar ¿No? A ver Pipirín Sí, 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 a ver A quien Así es Pipirín Por favor En quien se inspiró Él Cuando empezaba ¿No? Bueno, que te importa A ti Bueno, vas a ver Ya sé que Ay, ya A ver Tú en quien te inspiraste Eh, quien En quien se inspiró Cada quien Yo creo que los que manejaron Comedas se inspiraron En los mismos ¿No? Ya el que se siente fresa Ya dicen Charlie Chaplin O el Super Bon El son Tú ¿Quién fue el primero Que tú dijiste Ay, yo quiero ser así como él El primero, el primero El primero Que yo dije Híjole, me encanta Cómo es Cómo es su vida Yo hasta dije Bueno, soy un niño O soy una niña Porque yo dije Me encanta Su vida, su vida, ¿no? Paco Stanley Paco Stanley Los amigos se cuentan Sí Con los dedos de la mano Siempre tiene uno Una imagen Me permites tantito Por favor Ay, ya Los amigos se cuentan Con los dedos de la mano Uno a uno va a la cuenta Y nunca de cinco pasamos Qué bonito Decía Paco Stanley No, es que Paco Stanley Era muy completo Aparte tenía un humor Muy, muy frío Y luego me gustaba Luis de Alba Y luego Alfonso Sallas Y luego Borolas Y luego Clavillazón Pero el que marcó tu vida ¿Eh? El que marcó tu vida Fue un vecino Fue un vecino No, no Pero Ay, no sé En la comedia En la comedia En la comedia Ay, sí En la comedia Y aquí local 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 Bueno, el que marcó mi vida Y la marcó de por vida Es Gabriel Juárez Díaz Jan Cuic Jan Cuic Comediante, imitador Jan Cuic Que gracias a él estoy aquí Porque él te dio la pauta Seguir en la vida Ah, exactamente Exactamente Fue el primero que me vendió Sí Yo Con un turista Fíjate Yo Con un turista Yo mi inspiración Siempre fue Sí Cuando quise ser payaso Siempre quise ser como bozo Como bozo Me gustó ser un payaso Como bozo Blanco Sin groserías Sencillo Pues lo puedes hacer todavía Sí Pues así soy Puedes echarle ganas Así soy Así soy Yo soy sencillo Pero cuál va a ser sencillo Por la mano Payaso blanco Yo no soy Yo no soy El payaso blanco Está todo prieto del sol No El payaso rucho Por favor Y el que marcó mi vida de payaso Fueron dos payasos que influyeron mucho en mi vida Para que ahora yo sea un payaso De luz No Mediocre como soy Pero este Es porque te digo Señores A raíz de esos comentarios del payaso rucho Ayer lo dije al aire Después de la una cuarenta y cinco de la tarde Es momento Que el payaso rucho Se retire de ser payaso Ya ahorita que medio coordina su cerebro Ahorita que medio consciente está Ahorita que nada más una pierna le funciona Ahorita es momento de retirarse No, todavía tengo muchos años No, no, no payaso rucho No, ya, ya Bueno déjame decirte Quien influyó mucho En el aspecto de imagen Siempre quise ser como bozo O sea cuando yo era niño me gustaba mucho Y ya cuando fui grande Conocí muchos payasos Ajá En México Sí En Coyoacán Sí, señor En Chapultepec Y yo dije cuando sea payaso un día Voy a ser un payaso Pero así como bozo Ajá Y siempre quise ser como él Y después cuando estuve aquí en Veracruz Sí El primer payaso que me llevó a un congreso Sí, señor Fue Farolito 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 Que alumbras el zócalo de boca del río Y todos dicen Todos dicen que lo odio Pero no, no, fíjate que no No, no, la verdad que es un buen cuate Sí Todo show, todo show Todo show Me llevó directo al primer congreso que fue en Tultitlán ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo en Tultitlán? Yo nunca me había subido a un escenario Me dice Rucho Va para arriba Y me sube Farolito vestido de payaso En Tultitlán al escenario donde había puro lagarto Puro payaso buenísimo como los payasos Milenium Payasos chochitos O sea, fue una experiencia grandísima ¿Y qué hiciste ahí? Pues empecé a actuar así espontáneamente Sí Y me di cuenta de que la espontaneidad me daba resultados Ya después aprendí más Sí Pero este... Digo, ¿por qué no escribes tu libro mejor? No Digo, porque me estás quitando tiempo del programa Digo, nada más para que sepan Porque la gente debe estar preocupada, Víctor, de saber cómo fue Ya está Pipirín, apagó el radio Ay, Pipirín Ay, Pipirín, ya, 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 ya Ay, Pipirín, ¿por qué eres ansina? Pero bueno, así que saludos para ellos Gracias, muchachos Saludos para ustedes Y que les vaya muy bien allá en el unicornio azul Como siempre les ha ido Bueno, ¿y qué? ¿Ya no voy a seguir contando mi vida o qué? Ya no, este... Mañana, para continuar mañana, ¿no? Pero es que influyeron en mi vida Bueno Señores, a ver, ¿quién influyó en tu vida? Rápidamente, por favor ¿Eh? ¿Quién influyó en tu vida? A ver También influyó mucho Alegría ¿El payaso Alegría? Sí Bueno, el payaso Alegría te dio trabajo también Sí, el primer trabajo ¿Fuiste su ahijado o no? No Fuimos amigos Fueron amigos Era mi paciente Yo ahí fui por primera vez que llegué a les contar esa historia, ¿no? Sí Había un anuncio en el periódico que decía ¿Quieres ser comediante? ¿Te gusta hacer reír al público? Venme a ver, payaso Alegría Victoria y no sé qué calle era Sí, sí, sí Y te daba tu uniforme Departamento, departamento, no sé qué ¿Te daba tu uniforme de payaso? No, me bañé, me puse mi ropa de domingo Llegué en taxi Luego les cuento el final Yo también te cuento la historia Cállate ya la boca por eso, ya Dios va ahí Ahora que saque libros se enteran de toda la verdad Ay, todos vamos a sacar libros ya Saludos a mi amigo Julio Ortiz que nos está acompañando Julio Ortiz le mando un saludote muy especial para él Que anda Anda trabajando Y bueno, anda cubriendo las notas Ya, ahorita la mañana cubre todas las notas Todas las notas de Veracruz las cubre Ya en la tarde las facturas, ahí se va Así es contador, creo Y me dice, ando cubriendo notas Dije, pues ha de ser contador Pero le mando un saludote para Julio Ortiz Y al taxi cuatro mil quinientos ochenta y ocho Que lo está trasladando Con cámaras y micrófonos A Julio Ortiz Taxi cuatro mil quinientos ochenta y ocho Le mandamos un saludote muy especial A él que están en sintonía del vacilón de la fiera noventa y cuatro punto uno FM Está aquí con el niño perdido, Julio Amigos del auditorio Está aquí Rayito Show que desapareció del mapa Primero recuerde usted que lo habían secuestrado Y luego apareció sin calzones allá por Miguel Alemán O por el boulevard, no sé dónde dijo Y luego se perdió como quince días Nadie sabía de él Y aquí está, de nueva cuenta Rayito Show, buenas tardes Buenas tardes, aquí estamos y vamos a Pues quería contarte algo papi, ando muy triste Pero no triste por qué niño Bueno, todos los que llegan aquí están tristes Macumba está triste, tú estás triste Bueno, váyanse al cine de aquí a la vuelta Es que ya me empezaron a descontar en mi trabajo Ya estás trabajando Ya estoy trabajando Vamos a empezar por partes Siempre tienes que contar la historia por partes Encontré un trabajo Resulta que ya Rayito Show encontró trabajo Pero después de estar trabajando ¿Qué tiempo tienes de estar en el trabajo? Ya, voy para dos meses ya Vas para dos meses, perfecto Después de estar dos meses trabajando Rayito Show Resulta que ya empiezan a descontarle el sueldo ¿Has faltado? No, no he faltado ¿Ha llegado tarde? Tampoco Entonces, ¿por qué te han descontado, niño? Me encuentras sentado luego No sé si sea por eso O sea, ¿por qué te descuentan? Mira, lo que pasa es que cada mes se hace un descuento Te hacen un vale por las mesas A lo mejor en el fondo de ahorro A lo mejor te descuentan Es como un fondo de ahorro que en diciembre te lo reembolsan No, es, aparte de eso me lo quitan O sea, yo doy doscientos pesos a la quincena de mi fondo de ahorro Ah, ok O sea, eso ya se va automáticamente a mi ahorro Ah, pero aparte te descuentan más Me hicieron un vale de ochenta pesos De ochenta A todos Ajá, un vale Porque se perdieron dos mil quinientos de medicina Ah, te estás trabajando en una farmacia En una farmacia Se perdieron dos mil quinientos pesos en medicamento Sí Ajá Lo más raro es que se están perdiendo muchos condones Se están perdiendo condones, preservativos Así es, las pastillas, o sea, lo que es más chico Que se puedan robar, ¿no? Sí Y lo más raro es que Bueno, ¿qué no tiene cámaras esa farmacia? No, ese es el problema ¿No te han visto que eres tú el que se los lleva? Digo, ¿cuándo se van a dar? Rayito, tú a mí no me vas a mentir A ver, papá No, 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 no A ver, papá, ni qué nada ¿Qué estás haciendo con tantos preservativos, niño? No, no soy yo ¿Quién se los está robando? Vine a ¿Quién se los está robando, Rayito? No, pues, es que no sé ¿Y a ustedes se los descuentan? A todos Somos veintidós colaboradores Y, pues, sentí feo yo porque Pues mi primer mes no me tocó porque soy nuevo En el segundo ya me dijeron ¿Sabes qué? Te voy a tocar moche Ochenta pesos por cabeza Y se cuenta Pero, y entonces, pero, espérame Pero es que ustedes están para atender No para cuidar Exacto, pero no hay cámaras Entonces ese es el problema Y se va a seguir perdiendo mercancía Luego los chocolates Ferro Roche Luego los chicles Ajá Y luego, ¿quién paga los goles de esos chocolates? Las marcas ¿Quién las paga? ¿Las pagas tú? ¿Las paga la farmacia? Te voy a hacer un vale ahorita yo a ti Por quince mil pesos Que es el gol al aire de esa marca ¿Quince mil pesos o patrocinio, señor? Este, en las farmacias son ochenta Mejor me voy a pegar Entonces están descontando Por lo que el público entra Y se roba las cosas Pero no puede ser eso, Víctor No, sí puede ser ¿Cómo va a ser que el público lo robe? Espérame, tengo la Fira Móvil Tengo la Fira Móvil Tengo la Fira Móvil ¡Ah, que se quede! No, 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 que se quede A mí no me descuentan A mí me corren, chamaca Ponle la Fira Móvil, regreso No hemos sacado llamadas telefónicas No ha hablado, no han hablado nadie ¿Hasta qué grado estudiaste, Rayito Show? Tercero de secundaria Tercero de secundaria Oye, igual que... Ah, no, Macumba fue tercero de primaria Pero tercero de... Tú eres tercero de secundaria Así es, sí, terminé ¿Y qué pasó con tus estudios, Rayito? Pues se echaron a perder Porque me gustó ¿Cómo se echaron a perder? Debes de seguir estudiando Ya no da tiempo ¿Por qué no? Tiene diecinueve años, Víctor Ya no da tiempo Pero sí, mira Eso no hay edad para estudiar Yo cuando estudié a los cuarenta y tres años Volví a entrar a la universidad Sí, pero tu papá te mantenía No Y Rayito Tiene que trabajar Tiene que trabajar No, la segunda no Además tengo una hija, acuérdate No, pero ¿qué tiene? No, casura Oye, y si no eres el primero que tiene Mira, te voy a platicar Ernesto Domínguez Que es un doctor muy conocido en Veracruz Sí, sí Cuando entró Cuando yo lo conocí Tenía seis hijas Seis Y se recibió de médico Y le dio carrera a todas sus hijas Bueno, aquí tenemos el ejemplo del doctor Ismael Anda Mortera El doctor Ismael Anda Mortera Era locutor Es locutor Pero en aquel tiempo solamente era locutor de radio Sí Cuando estaba en ¿Cómo se llamaba antes? Radio Onda se llamaba, ¿no? Radio Onda Radio Onda El recuerdo Radio Onda Y se salió de la empresa Y se fue a estudiar Sí Porque él quería ser médico Claro Él quería ser médico Y se fue a estudiar Médico Regresó con su título de médico Ahora es el doctor Ismael Anda Mortera Claro Y aparte profesor y maestro de muchos locutores Que han entrado aquí en esta empresa Y no hay edad para estudiar O sea No es lo mismo que digan Mira, ahí va el locutor Víctor Sánchez Aquí va el doctor Ismael Anda Mortera ¿Eh? Así es Como lo quiere Porque un título lo que hace mejor que nadie Pero Pero eso Pero hay que estudiar Pero eso lo dicen los que no estudiaron No, no, no Uno que no estudió Es que un título no te hace mejor Porque no estudiaste No, no, no Y has estudiado No, hay gente que tiene un título Y no es una gran persona Sí Pero bueno, el estudiar es básico Estamos hablando de título No de Ahora Ahora, por ejemplo Rayito tiene 19 años Y una hija Oye, ¿qué pasa? No pasa nada Tienes A ver, ¿a qué horas trabajas? Bueno, a mí que me importa No, no, no Es que le podemos dar un consejo A Rayito A Rayito necesita un consejo Es que luego se enojan Les dan los consejos Por primera vez Te estaba ya escuchando Bueno Dime tu vida Los horarios Dame tu Horario de vida Tu esqueleto Mira, en esta semana Digo tu escaleta, perdón Ah, escaleta Estoy en todo Así se llamaba Así se llama Ya le dije a Rucho que se retire Porque no tiene agilidad Escaleta, escaleta Se llamaba, así es cierto Adelante, dame tu escaleta, por favor Ya todos te entendemos, Rucho Adelante Mira, este Hoy en este horario tengo de 2 a 10 De la noche En toda esta semana No, no De 2 a 10 de la noche En tu trabajo en la farmacia Este es De 2 de la tarde a 10 de la noche Para la otra semana Voy de 6 de la mañana Miento, de 7 a 3 de la noche De la tarde, perdón A ver, quiero que A ver, deja de fumar cosas Que no te van a ayudar a tu cerebro Es que es que ando mal Por eso Ando preocupado Esta semana trabajas de 2 de la tarde a 8 A 10 A 10, son 8 horas Ok Para la otra De 7 de la mañana a 3 de la tarde Otras 8 horas Y la que sigue, la semana que sigue Me regresan a la tarde Cuando cumple yo 5 meses Me pasan al turno de la noche Que llega yo aprendido más Ya sería Y ya no te mueven Y ya Entonces ahí tengo que estar 2 meses En el turno de noche Y ya pasaría yo encargado Tony, ¿qué haces en la farmacia? Digo, digo No puedes estar tú en una farmacia Despachando medicamento Si no sabes Este, Rayito ¿Qué haces ahí? Pues quiero estudiar eso también Para aprender Ahora quieres ser doctor No es que este niño Quiere ser todo en la vida Rucho me va a dar Por eso, ¿qué haces ahí? A ver, concéntrate Y respóndeme bien Rayito Concéntrate aquí ¿Qué haces en una farmacia? ¿Quién te contrató? Pues el encargado de ahí Llevé mi solicitud Me dijo ¿Tienes secundaria? Dije, sí ¿Tienes tu certificado? Digo, no, porque lo perdí Me dice Pues traemos boletas De que quiera Que yo entienda Que si estudiaste secundaria Le llevé todas mis boletas Porque copia de certificado Porque sin querer lo perdí Entonces se lo llevé Dice, ah, bueno Si cumples con la secundaria ¿Pero qué es lo que haces En esa farmacia, Rayito? Soy cajero Eres cajero Sí Ah, muy bien No despachas medicamento Sí, también Pero Pues sí que yo no entiendo ¿Por qué? ¿Es malo eso? No, pero es que es eso Bueno, Rucho Yo sé que deben de tener Conocimiento de medicina Los que trabajan en farmacia Algo, algo Conocimiento de medicina Lo han de estar capacitando, Víctor Por eso Sí, primero tengo que tener Más de cinco a siete meses Sí, no tiene que capacitar Porque cuando le pidan la sal Es que no recetamos Nosotros no recetamos Nosotros nada más Sí, pero siempre llega una señora Que diga, oye, ¿sabe qué? Tengo un dolorcito aquí ¿Qué me recomienda usted? No, porque se va a ir a otro hospital Yo no sé Imagínense nada más La respuesta de este muchacho Imagínense nada más Papi, ¿qué tal si se mueve? Por eso, pero es que no te pueden contratar Tú no estás para trabajar En esa farmacia Es farmacia, no es consultorio médico Es farmacia Pero tienes Debes de tener Debes de tener Conocimientos básicos de medicina Papi, ellos me dicen Dame un Si puedo decir medicina No, bueno, nada más Paracetamol Yo busco el código de paracetamol Digo, ¿cuánta existencia hay? Ah, ya hay tres existencias Voy a la letra P Y le veo paracetamol Lo agarro, se lo doy Se lo congo Y ya Si se murió, pues ya Pobrecita, ¿no? ¿Ves? Eso es lo que Papi, es que no es difícil ¿Cómo se llama el que te contrató? Quiero hablar con él para que te corra No puedes estar tú trabajando Es que no puedes estar trabajando ahí Tengo más de dos años Y tú lo sabes Consiguió un trabajo Sí, pero no Pero es que ¿Qué falta de preparación? El que te haya contratado a ti Pero no, a mí nada más Oye, tienes conocimientos En medicamentos ¿En qué farmacia estás para no ir? Pues en qué farmacia estás Este rayito No, no, no Tú te ríes Pero tú tienes una responsabilidad Con el público No puedes estar trabajando ahí Y luego ¿Y luego quién me va a mantener? Busca otro trabajo Este rayito No, que lo capaciten ahí Pero que lo van a capacitar Tendría que estudiar Este medicina Tendría que Que saber cosas básicas De medicamentos No puedes estar ahí rayito Es que últimamente ya Para que veas Cómo está la situación De que Ya agarré a cual sea Por ejemplo Llegas a un taller mecánico Y el ayudante No sabe nada Ah, bueno, pero es diferente Es diferente Sí Y aquí estás con la salud Con la vida de las personas Sí, le puedes dar tú otra cosa En lo que ¿Qué tal si te piden? No, 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 no Olvídate Ah, pues ya Bueno, se están perdiendo Los preservativos Se están perdiendo Los chocolates En esas farmacias Pastillas Este ¿Qué van a hacer al respecto? Porque cada mes Te van a estar descontando 80 pesos a ti Hasta que Pues se pague toda la deuda Pero le digo ellos Que cada mes Se trae una suma Pues de dos mil quinientos Mil ochocientos Cada mes El mes que pasó No me cobraron nada Porque soy nuevo Según que Porque pues no Tenía nada yo que ver No había robado nada No, todavía no Ajá, concéntrate Ajá, y el segundo mes Rápido, dime Encima, ignorarlo En el otro mes En este mes Concéntrate Ajá Ya, ya me cobraron Sí Entonces me descontaron En mi quincena Vi que ahí decía Digo, sale si cobraba yo Dos mil quinientos Y cacho Tú cobrabas dos mil quinientos A la semana La quincena La quincena Ah, la quincena Muy bien Ahora me llegó Ahora, ¿qué haces con tanto dinero? Este, rayito Pues se lo tengo que dar a mi mujer Para los pañales Cobras dos mil quinientos A la quincena Cuanto antes cobrabas Ochenta, setenta pesos diarios ¿Ves qué bonito esa hora es? Sí, tú me quieres Que ya no quieres que trabaje Y mi mujer Ahorita ya no salimos de la casa De mi abuelita Ya, ya no estamos con ella O sea, estás cobrando Como quien dice Cinco mil y pico al mes Al mes Sí, pero ahora me van a descontar Entonces, agarramos un cuarto De renta de mil pesos Entonces, pues ya hay más o menos Pero, ¿por qué de mil pesos, rayito? ¿Por qué te quieres dar la gran vida? ¿Por qué? ¿Por qué te quieres dar una gran vida Que no, ahorita no estás En posibilidades De tener una casa de mil pesos mensuales? Pero es que no hay cuartos baratos, papi Todos me quieren cobrar mil quinientos Mil ochocientos Ese de mil pesos está barato ¿Pero cómo va a estar barato, rayito? Son mil pesos O sea, no puedes darte una gran vida Tú de tener un departamento amueblado Por mil pesos Pero si yo soy rico ¿Qué es lo que tiene el departamento? Nada más tenía piso Una cocinita chiquita Una barra Donde puedo poner mis cosas Tiene baño Tiene... Ya tenía todo ¿El baño tiene taza? Sí, tiene taza Regadera Regadera también Lavabo Lavabo Todo, todo Prácticamente en vivo ¿En qué colonia? En la Cuauhtémoc En la Cuauhtémoc Muy bien ¿Te quedas cerca del trabajo? Sí, a tres cuadras ¿Te ahorras ahí los camiones? Y la laguna está cerquita ahí Me queda cerquita para el domingo Ir a dar la vuelta Sí, ya no voy a la playa Hasta hace un ahorro Es un ahorro Muy bien Rayito, me parece muy bien Hay que ir ayudando a Rayito Porque está chavo ¿Cuántos años tienes, Rayito? Diecinueve Diecinueve años Es un idiota ¿Eh? Oye, oye, oye No, él habla solo Rucho habla solo Rucho habla solo Rucho habla solo Señores Atención amigos guarda faros Pescadores, agricultores Pateadores, fumadores Y público en general Interrumpimos el programa de radio Para dar a conocer una noticia De suma importancia Flash, flash, flash De la cámara Señoras y señores Son las doce del día Con veinticinco minutos Doce del día Con veinticinco minutos Y es momento De presumirles A una persona Que cuando me enteré Que venía para acá A Grupo Pasos Radio Resulta que Le pedimos que entrar Aquí a cabina Porque queremos Que el payaso Rucho Y también Rayito Show Escuchen lo que es Una verdadera voz Una maestra de canto Rucho Una maestra de canto Rucho Quiero que escuches bien Por favor Porque ella es la maestra Annalie Que es ganadora De Loti 89 Internacional Ella es la que hace Las voces de Mulán Y de Jazmín En sus canciones Ahorita nos vamos a platicar Un poquito De todo eso Maestra Annalie Gracias por haber entrado Aquí a cabina Al contrario Víctor Muchísimas gracias Tenía ganas de conocerlos Porque me han hablado Padrísimo De este momento De este programa Y muchas gracias Por la invitación Ya empezó de barbera Ya empezó de barbera Y cuéntenos Y cuéntenos Quítale el micrófono Por favor a él Quítale el micrófono El maestra Annalie Cuéntenos Las voces que hace usted De Mulán Y Jazmín Así es Tuve el privilegio De hacer este doblaje musical Para Disney Mi voz fue escogida Hace algunos años Y pues es un privilegio Poder decir Que una sola persona Puede hacer dos O logré Tener en mi carrera Dos La voz de dos princesas Porque es icónico Disney abre puertas Disney es atemporal Y pasarán Años y años Y los hijos de mis hijos Podrán recordar Como yo en su momento Recordé a Evangelina Elizondo Ya quedó Para la postería Ya quedó Gracias a Dios De por vida Sí Miren nada más Y dos La voz de dos princesas Hay algún cambio Me imagino Entre la voz de una princesa Y otra O es la misma No Hay cambio Evidentemente Jazmín Mulán es una princesa Muy mimada Que tenía como cierta Colocación nasal Para poderla realizar Mucho más chiquita De 16 años A la que querían casar Y Mulán Es una mujer independiente De unos 18 19 años Muy autoritaria Muy voluntariosa Pero no en mal plan Con mucha conciencia De sacar adelante A su familia A través de la guerra Le dieron las características De las princesas Siempre Para que sacara la voz Sí Tienen que hacerlo Hay grandes directores De doblaje Y sobre todo Disney cuida mucho Que las características emotivas Coincidan con las vocales Muy bien Podemos escuchar Maestra Hoy que es martes De Bohemia Martes musical Estamos muy contentos De que usted esté aquí Con nosotros Y aparte Ganadora del Ote 89 Internacional Cuéntenos eso Por favor Eso estuvo buenísimo Estoy emocionada Y hace buen rato Usted sí sabe cantar Maestra No como ellos Que yo les enseño Todos los días Y les digo la técnica Para que canten Rucho Tienes que poner atención Niño Pues estoy Estoy atento Ahorita Estoy bien ¿Qué pasó en el Ote 89 Maestra Annalín? Pues Víctor Fue una gran experiencia Aunque ya han pasado Muchos años Ese tema También abrió Una posibilidad De que yo hiciera una carrera Con eso inició mi carrera Con una canción No es suficiente El maestro Jesús Monarres Que era parte del dueto Del Are Monarres En su momento Y también sinaloense Yo soy de Guasave Sinaloa Él es de Culiacán Y pues en por primera vez Guasave salió a la luz La gente supo que existíamos Sí Y nos fuimos a la ciudad De Miami, Florida Y allá fue que pudimos Traernos un festival internacional Un primer lugar Para México Que tenía rato Que no ganaba Después de Eugenia León Con el Fandango aquí Fue este primer lugar Muy bien Y bueno pues le vamos a pedir Le vamos a pedir A usted que Nos podría cantar algo Porque Todos los cantantes Que vienen aquí O les baja la presión Como el último Que invité De verdad O andan mal De la garganta Y bueno Ando un poquito Mal de la garganta Ando un poquito Mal de la garganta Pero voy a hacer Lo mejor que puedo Y ya sabe usted Pero entonces Vamos a escuchar Una verdadera profesional Que quiero invitar Amigos del auditorio Para que usted Ponga mucha atención En esto Y el payaso Rucho también Gracias Esta melodía Se llama Es un pedacito Nada más Para seguir Platicando con ella Aquí en Martes de Bohemia Voy por la vereda tropical La noche plena de quietud Con su perfume de humedad En la brisa que viene del mar Se oye el rumor De una canción Canción de amor Y de piedad Con él yo fui Noche tras noche Hasta el mar Para besar Su boca fresca De amor Y me juró Quererme más y más Y no olvidar jamás Aquellas noches Junto al mar Hoy solo me queda recordar Mis ojos mueren de llorar Y mi alma muere de esperar Qué bonito maestra Qué bárbaro Oiga, pero usted maestra Porque da usted clases Sí Aparte de todo esto Sí, fui maestra de la academia De la tercera y quinta generación Ah, también Sí, señor Donde ganó Sí, señor Oiga maestra ¿Será que una persona que no sabe cantar Que no nació con ese talento de cantar Pueda aprender a cantar? O no Definitivamente el que no nace para cantar No va a cantar nunca como el payaso Rucha Ufa La verdad Sea usted honesta maestra La verdad aunque peque La verdad aunque peque Cuéntemelo todo Pues yo digo Que si tienen un mínimo de afinación Pueden desarrollar la voz Sí Si no hay afinación No hay comprensión de la música No hay comprensión de la melodía Entonces ahí sí es imposible Pero le tengo una buena noticia Ay, por favor De la población global Sí El noventa y tres por ciento De la población mundial Sí Somos afinados Por naturaleza No somos cantantes Somos afinados ¿En qué porcentaje? Noventa y tres por ciento Noventa y tres Son un siete por ciento del mundo Nunca en su vida va a cantar Fíjese nada más Yo creo que ahí estamos Rucho y yo En ese siete por ciento Porque la verdad que no damos una Rucho Sí, no, no No damos una Muchachos Hay gente, hay gente que Sí Como decía aquel personaje Odín Que me encanta Me fascina Sí, pero no tienes Me encanta El oído Cantar Pero no tienes el oído Tónico Sí Para poder entender La magnitud de las ondas Para que tú puedas Cantar Y puedes ser entonado Aunque no tengas voz Cuando tú eres entonado Y no tienes voz Eres un cantante Sí Porque eres un Julio Iglesias Yo voy a ir Yo voy a ir maestra A sus clases de canto La verdad Voy a ir Voy a estar ahí presente Yo sé que es del quince al dieciocho de mayo Voy a estar ahí con usted Porque sí me interesa Lo que pasa es que nosotros manejamos comedia Sí, tenemos un show de comedia Pero no manejamos Canciones durante el show de comedia Y es importante también Sonorizar, musicalizar un show de comedia Este año Ahora, por lo menos Por lo menos sacar unas tres o cuatro canciones O sea, montar tres o cuatro canciones Sí Para el show No para ser un gran cantante Y grabar discos Si no Ver claro en la cabeza Que sale bien Y que no sale bien Yo le he dicho a él Que por ejemplo Él puede montar tres o cuatro canciones Para su show No necesita ser un cantante Si no sé montar caballo Me lo voy a montar Y una canción Si no sé cantar Por el amor de Dios, hombre Hay cantantes Y hay intérpretes Totalmente El cantante no es lo mismo que el intérprete No El intérprete te canta cualquier canción Porque es entonado Así es Y el cantante Ahorita le pregunto a la maestra Maestra, ¿qué canción nos podrías cantar? Me dice, la que quieras Sí O sea, pero con una tranquilidad Porque es intérprete La que quieras Además, ellos están ahí Le digo Pero este Siento como que el tono está muy alto Y me dijo, déjala No O sea, pero con la tranquilidad O sea, déjala O sea, hello kitty O sea, soy maestra O sea, voy a estar del 15 al 18 de mayo, niño No, para ti la clase es doble Por haberme insultado Lo menos que lo conoce Y nunca dijo Lo menos que lo conoce Y nunca dijo Ay, es que estoy malo de la garganta Es lo que le comento Porque aquí vienen 20 Que cantan hermoso Y cuando llegan aquí Ay, es que Todos están mal de la garganta Están mal de la garganta Ah, qué chiste dedicarse a algo Que no vas a querer hacer siempre No, 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 si quieren Lo que pasa es que como que Es un escudo de decir Si me sale mal Ya me anticipé a decir Que estoy mal de la garganta Maestra, voy a ir a un corte comercial Pero regresando Sí Voy a pedirle un favor Quiero que cante El payaso Rucho Que cante Rayito Show Y voy a cantar yo Muy bien Y que usted nos diga Si vale la pena El que continuemos con la idea De montar unas canciones para el show O definitivamente Nos quedamos con la pura comedia Y nos perfeccionamos más en comedia Y ya no en canciones O vamos a clases Sí Bueno, porque las clases son importantes Para, para, para No nada más para cantar Hasta para hablar Porque hay que hablar Para respirar Exactamente, para respirar Eso es básico Y eso es importante Para cantantes Para locutores Que aunque ya son locutores Pero hay técnicas Que tiene uno que aprender A respirar A hablar A entonar ¿No? Entonces, señores y señores Después de este jalón Del payaso Rucho Que no sé de qué fue lo que hizo Niño, que está la maestra Aquí no hagas eso Que mira Hasta nervioso Fue aire Fue aire Fue aire Fue aire Fue aire Fue nervioso Qué barbaridad Ay, me estaba motivando Bueno Y en este momento La maestra Annalie Que es ganadora Del OTI 89 Internacional Y hace las voces De las caricaturas De las princesas De Mulán Y Jazmín En sus canciones Porque la voz De hablar Es otra persona Así es Es Maggie Vera Una tremenda actriz De doblaje Pero ella no No hace La voz de canto Lo dividieron Es raro Pero siempre que yo Hago cantado Ella Porque usted hubiera hecho todo Pues yo digo yo Lo mismo, ¿verdad? Pero no quisieron Sí, hubiera hecho todo Imagínese nada más ¿No? Bueno Entonces también Él fue maestra De la academia En la televisor azteca En la generación Tres y cinco Fue maestra De este muchacho Samuel Samuel De Samuel Y ahorita va a ser Maestra El que por cierto Felicidades por el día De los maestros Va a ser maestra De nosotros ¿Qué nos va a decir Ya la verdad? Si continuamos Con la intención De cantar O nos retiramos Una aclaración No Acabo de pasar a pagar La colegiatura maestro Vamos a Yo lo ignoro Vamos a Es que es increíble De verdad Por eso digo que ya Bueno Vámonos rápidamente Con esto Va a cantar El payaso Rucho Y la maestra Anani Va a checar Tienes los audífonos Puestos Adelante No me preguntes ¿Qué me pasa? Tal vez yo mismo No lo sé Réstame unas horas De tu vida Si esta noche Está perdida Encontrémonos los dos No me pregunten Ni mi nombre Quiero olvidarme Hasta quien soy Y piensa Que tan solo Soy un hombre Y si lloro No te asombres No es por falta De valor No sé quién eres tú Ni me interesa Solo sé que mi tristeza Necesita tu calor Y al esconder mi cara En tu cabello Pensaré que todo es bello Este instante del amor Ay, pero no No me preguntes nada Hazlo si quieres Por favor Y bebamos En la copa De la aurora Esta noche Pecadora Emborráchame De amor Hasta ahí vamos a dejar La melodía Y antes que La maestra Analí Ganadora Del Ote 89 Voz de Maluna y Jazmín Maestra de la Academia Azteca Generación 3 y 5 Le diga La verdad Porque eso esperamos Que la maestra le diga La verdad Yo le voy a decir a Rucho Que cantaste Peor que nunca Peor que nunca Te faltó aire Te faltaron ganas O sea, si es maestra Es que no puede ser No puede ser posible Que ahorita tenías que haber sacado La fuerza Pero vamos a escuchar a la maestra Que es una profesional Y que ella habla con la verdad En ese momento ¿Qué les puedo decir? ¿Neta? ¿Les digo la verdad? Sí, la verdad ¿Que me muera yo? Sí ¿Y se muera usted también? Dígame la verdad Porque no quiero frustrarme ¿Su sueño es ser artista? Mi sueño es ser cantante Ya al final del camino La verdad maestra ¿Qué canción tan difícil escogió? Es que esa canción Es su canción No, no, no Sí A ver, a ver Escucha a la maestra Deja de hablar Aprende a escuchar Les he dicho que en la vida Se aprende escuchando Está bien, ya Escucha La canción es muy complicada Muy, muy difícil ¿De quién es? ¿De Héctor Lavoe? Héctor Lavoe No, bueno Es que aquí se escucha mucho ese género Sí, no Y es muy bonita canción Muy bonita canción Pues sí En parte tiene razón, Víctor Hacía falta un poquito de aire De aire, sí Se dio cuenta Pero creo que tiene que ver con su postura Sí, también Y por qué no Y este Hace falta aire Yo entiendo eso Hablamos de la técnica, ¿no? Sí Hace rato Que era importante saber respirar Para poder mantener una columna de aire Y sonido al mismo tiempo Uno canta por gusto Exacto Y no por técnica Ahí está la clave No dejar de cantar Exactamente Nunca porque enriquece el alma Y además El ejercicio respiratorio al cantar Sí, así es Maestra Y al final de cuentas Que siga Usted me quiere comprometer No, porque es que Si usted que es la profesional No nos dice la verdad Dígame la verdad Nosotros sabemos Y estamos preparados para su respuesta Porque sabemos que Yo no Que lo que tenemos Pero queremos Yo soy como de Peirón Persona profesional que nos diga La verdad Dígale que es una porquería de canto Dígale que no sirve para cantar Pero es que a mí me fascina Yo se lo digo Pero no me A mí no me cree Maestra, adelante Yo opino que siga Ya ves Ok Ya está la respuesta de ella Claro, claro que sí Que no nos niegue el privilegio De escucharla No, fíjese que le voy a platicar algo Ah, una hora No quiero que me platiques tú Quiero que me platique ella Rucho, por el amor de Dios Siempre soñé con ser cantante Es mi sueño Me encanta Pero canto gacho Él es un payaso Yo soy payaso Infantil Él va a fiestas infantiles Pero ahorita con nosotros Se ha integrado en un show para adultos Ok Donde le estamos pidiendo que cantara Porque en las fiestas infantiles Pues no, no, no canta nada Para los niños Entonces en el show de adultos Él empieza a cantar Pero yo le doy técnicas Le doy, le doy instrucciones Pero no me, no me capta No, me debe de dar dinero Y yo no, no, no No, primero aprende Primero aprende No te puedo estar pagando Si no aprendes Entonces a mí no me conviene Que aprenda Si no voy a empezar a cobrar Entonces Vamos a escuchar A Rayito Show Este es otro muchacho Tiene diecinueve años También le encanta Le encanta cantar Él imita Él es imitador ¿Cuántas voces? Cincuenta, cincuenta Bueno La maestra ha hecho doblajes de películas Quiero que te escuche Porque a lo mejor algún día Te puede recomendar En alguna película No sé De Rafael Inclán O de Alfonso Sayas Donde Donde vaya Donde pueda entrar la voz cómica Que pueda ser la voz del burrito ¿Cuántas voces tienes tú, este, Rayito? De cantantes tengo quince No, no, en total Voces que Cincuenta Tienes cincuenta Imita cincuenta voces Wow Cincuenta voces Es impresionante Haz una, por favor Para que escuche la maestra Claro que sí se oliera Vamos a ver Sus cuates y cuatitas Échale Ay, cha, cha, cha Ay, maravilloso Se da cuenta la voz de Topollillo Le sale muy bien Oh, que la canción ¿Cómo tiene? No es Topollillo No, échale A ver, otra, otra Para que salga bien, Rayito Hazlo bien Ay, vamos a la cabra de Mo Y vámonos hasta Spiffy El pequeño demonio Alberto Vázquez Alberto Vázquez Está muy bien Nada más que si la cantaras Con Alberto Vázquez ¿Eh? Los Simpson Los Simpson Homero A ver, otra A ver, otra, otra De mujer Una de mujer Para que escuche el tono de mujer Pero tú quisiste estar allá Dijiste que quizá Ese era tu destino La paisana Ahí está, ahí está Bueno, que ve usted Como la voz, ¿no? Gloria Trevi En ese momento ¿Quién es? Ana Gabriel Ana Gabriel, muy bien Ahora lo vamos a escuchar cantar Para que usted nos diga Si vale la pena que continúe O que siga trabajando en la farmacia Donde está actualmente Muchas gracias Ya lo ha pasado A ver, a ver No me grites Aquí no vengas a gritarme Aquí no vengas a gritarme Es que me secó el micrófono Por eso, no vengas a gritar Él no le hagas caso Él te va Él es lo más alejado Que lo puedas tener Que no estás viendo Que quiere cantar Y no, no No va a poder nunca Ahí tengo en la esquina No te acerques a él Que te va a perjudicar Que no, por favor No grites Entona la voz Te lo he dicho mil veces Entona la voz Por favor Mira, ¿sabes qué? Espérame, espérame Voy con una mención Y ahorita me canta Espérame, Tadito Porque ya tengo aquí La marcada una mención Permíteme, Tadito Permíteme Señores, Forum Bar En pareja con tus amigos Pasa la sensacional En Forum Bar Salsoteca Music Hall Divírtete y baila En el lugar donde se vive La verdadera salsa Recuerda Los mejores eventos y promociones Te esperan en Forum Bar Mario Molina Entre Madero y Cinco de Mayo Mario Molina Entre Madero y Cinco de Mayo En el centro de Veracruz Abrimos de miércoles a sábado Forum Bar Salsoteca Music Hall Forum Bar Patrocinador del vacilón de la fiera Noventa y cuatro punto uno FM Y está ubicado en Mario Molina Entre Madero y Cinco de Mayo De miércoles a sábado Disfruta de la verdadera salsa Ahí la vas a vivir La vas a disfrutar Es Forum Bar Salsoteca Music Hall Madero Entre Cinco de Mayo Y Mario Molina Mario Molina Entre Madero y Cinco de Mayo Estás escuchando La fiera Noventa y cuatro punto uno FM Vamos rápidamente A escuchar ahora La voz e interpretación De Rayito Show Y aquí está La maestra Annalie Que va Va a poner Mucha atención En cómo interpreta esa melodía Y nos va a dar El punto de vista Ya lo pasado Pasado No me interesa Si amé y sufrí Todo quedó Mira si estuviera Si estuviera el chacal De Don Francisco Si estuviera el chacal De Don Francisco No te toca la trompeta No Te golpea con ella Y te saca Es que me está moviendo Por eso Pero que te pasa Rayito Se me pongo nervioso Pero porque te vas a poner nervioso Si es cuando más Tienes que cantar Tienes que cantar bien Has cantado otras Otras veces mejor Es que está la dama aquí Es la maestra Está la maestra aquí Perdón Pero es que estoy sacando Al niño del DIF Y apenas lo estoy Educando Lo estoy Perdón Perdón Este Una de Vicente mejor Si me ha costado El otro del INSEM Me ha costado Imagínense el del DIF El del DIF Me está costando más todavía Pero bueno Es que no me deja Ay es que los tengo que educar Felipe de verdad Oiga maestra Usted es muy alegre Yo creo que por eso Usted transmite siempre O sea A la hora de interpretar Usted transmite esa alegría Esa felicidad Y radio usted Cuando entró usted Aquí a cabina Se siente una buena vibra Por parte de usted Muchas gracias De Felipe Campos No mucho Que aquí está también Casi ni habla Felipe Campos Se siente así Como que No sé Como que huele Hasta a whisky Huele aquí No sé por qué Ay no ¿Qué saben algo mijito? Felipe Campos Gracias por traer a la maestra Felipe cuando yo Gracias a ti Victoria Y a todo tu equipo Gracias Yo me enteré Que traías a la maestra Le dije Felipe No seas malo Por favor Que entre aquí a cabina A divertirse un ratito Con nosotros Y bueno maestra Con lo poquito que escuchó usted A Rayito Show Por favor Su comentario Y su calificación Rayito me vas a matar Me vas a matar No niño Fue un buen intento Sí Te me perdiste Gachísimo en la letra Y eso que la estabas leyendo Es que ya no veo bien Últimamente Mira pues Y sí Cuidado con la afinación Sí Trata de encontrar Escucha 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 No hablen Escucha Trata de encontrar la tienta Sí Aunque sea tienta Parece cuarto oscuro Tu afinación Es raro Porque lo que me Lo que pudiste cantar Cuando me presentaste tu voz Haciendo imitaciones Está perfectamente afinado Y aquí yo Yo creo que si estabas nervioso Sí No estoy nervioso Pero ¿Por qué muchacho? Si nada más nos están escuchando Tres personas Ahora ¿Por qué hay personas? Sí No, no Un mundo de gente ¿Por qué maestra? Porque hay personas que imitan Pero no pueden cantar Ahí se me refería Hacen la impostación de la voz Y le sale muy bien Pero no, no cantan Es curioso Porque es como una repetición De lo que tanto escuchan Para poder emular O para poder emitir el sonido El oído musical está Pero solo por repetición No por intuición Es como el que aprende Las tablas de uno por uno Uno por dos Dos Y te aprendes más La canción que te hace repetir El resultado de la tabla Que necesariamente El conocimiento matemático Y aquí Lo que yo Me pude dar cuenta Es que eres perfectamente Afinado con la rola De Ana Gabriel Por ejemplo Y cuando hubo que cantar Ella con su verdadera personalidad Entró en un pánico Porque no está escudado Tampoco en un personaje Entonces yo digo Que de ahí De ahí radica Entonces Tanto Payaso Rucho Como Rayito Show Señoras y señores Han sacado Mala calificación No pasan a la segunda etapa Si usted los quiere recuperar Marque al 2010 ¿Puede usted rescatarlos De la calle? ¿Verdad? No ¿Puede usted rescatarlos? Porque ellos Están Son los rivales más débiles Vamos al corte comercial Regresamos con más Pero antes que nada Antes que nada Eh ¿Falto yo? Sí Falto él Bueno está bien Que sienta lo que yo sentí Por eso Ya ahí voy Ya ahí voy Voy a cantar yo A ver que dice la maestra ¿No? Ya va a ser muy honesta Ella tiene que decirnos la verdad Si no ¿Quién nos va a decir la verdad? Vamos a un corte Y regresamos Salvación de la Fiera 94.1 FM Y recuerda que Móvil Tiene la sección de Lo que callamos Los mecánicos Lo que callamos Los mecánicos Amigo mecánico Marca cabina Al 20105 20106 Y platícanos tu historia ¿Qué te ha pasado en tu taller? ¿Una historia cómica? ¿Una historia De suspenso? ¿De miedo? ¿De acción? ¿De pleito? ¿De No sé ¿De algún chascarrillo Que te sucedió? ¿Algún espanto Que sucedió en el taller? Cuéntanos Tu historia es importante Patrocinada por Móvil En la historia de Casos de la vida De los mecánicos 20105 Y 20106 Lo que callamos Los mecánicos Vamos a un corte Y regresamos El programa número uno De la radio En Veracruz Escuchas El vacilón De La Fiera 94.1 FM Una de la tarde Con ocho minutos Una de la tarde Con ocho minutos En la hora del Mecánico Y amigos del auditorio Yo los quiero invitar A que se quede usted En el programa Donde vamos a contar Los chistes y comentarios Que a usted le va a gustar No se vaya No le vaya A cambiar Y ahora por qué Entraste así No, es que siempre Canto así En este Le quiero mandar un saludo Antes que nada Luis Torres Que está en recuperación Resulta que Luis Torres Está delicado de salud No grave No está grave Lo que pasa es que Le dio lo mismo Que me dio a mí La vez pasada ¿Y qué te dio? Me dio esta Este Marisela ¿Qué? Marisela ¿No será Marisela? Ándale eso Marisela Bueno, Marisela Se le dice normalmente Pero en cuestión médica Se llama Eh Ericipela Se llama Ericipela Bueno, como se llame Se me puso la pata hinchada Y eso mismo Tiene Luis Torres Y le mando un saludote Porque eso Este Pues tiene que tener reposo Tiene que tener Le tienen que levantar Las piernitas Ay Porque la sangre Pues la sangre fluya Y todo esto Que mejor que el payaso rucho Que nos diga ¿Qué pasa con eso De la ericipela O disipela Como se conoce Payaso rucho? Se supone A mí me dijo el doctor Que yo tenía una infección Este Ahí en la sangre En la sangre Se supone Y me dio ahí Se supone que es una Infección viral Pero también Es una reacción alérgica Del sistema inmunológico Sí Y se maneja muchas veces Con antibiótico O a veces Psicosomáticamente Nada más Con el famoso sapo Y alguna Ah, pero eso de sapo Yo no le creo La verdad Al sapo Yo no le creo Yo tampoco le creo Pero bueno Dice Yo Yo en lo particular Pero te voy a platicar Yo tengo un amigo médico Que tenía paciente Con ericipela Y lo mandó A que le pusieran el sapo Y cuando regresó Estaba desinflamado ¿El sapo? No La pierna La pierna El sapo se murió Pero ¿A poco es verdad? Yo no siento Dicen que es verdad Pero dicen que el sapo Te ayuda Yo sí conozco allá en Alvarado De gente que se ha curado Con el sapo Pero que el sapo se muere O sea, te cura a ti Y se muere él Se muere el sapo, sí Dicen No, 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 no he visto Yo cuando El problema de la ericipela Para algunas gentes Le recomendé el sapo A un señor No, la señora me vino A reclamar ¿Pero por qué? Porque tenía una cola De señoras afuera de su casa Que querían ayudarle Oye, está como la Fila de personas Ahí en el circo De cepillín ¿Qué pasó? Está un mago Que mete un Mete a una Este A una persona A una muchacha ¿Y la parte a la mitad? No, no la parte a la mitad No, no, pues si no es pastel Señor No, porque hay médicos Que la parten Y luego la vuelven a unir Sí, sí, sí Ah, no, no, no Este no, este no, este no Este mago Metía a una muchacha En una jaula Ya Y cuando Hacía los polvos mágicos De este Chirrín, chirrín Chinchaladín ¿No? Este Destapaba la 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 jaula Sí, la jaula Y salía un perrito Un Frenchpool Ah, hizo el cambio De mágico Hizo el cambio Imagínate nada más Ay Pero bien bonito El Frenchpool Uy, yo te voy a la casa Voy a meter al perrito A una jaula A ver si sale una chava Ah, puede ser No, pero ahí estaba La fila de señores Con su esposa Que le decían al mago Oye, no puedes meter A mi vieja Prefiero mantener un perrito Hijo de la madrota Estás escuchando La fila Noventa y cuatro punto uno FM Hoy los invitamos a mis amigos Que se queden con nosotros Y que aparte Se pueden comunicar a cabina Al veinte diez ciento cinco O veinte diez ciento seis Porque tenemos Mucho de que platicar Hoy seguimos celebrando A todos los profesores Seguimos celebrando A todos los maestros Que de una u otra manera Nos enseñan A pues hacer mejores personas Lamentablemente muchos No aprendemos Rucho Muchos el profesor Se encarga de enseñarnos Nosotros a veces no aprendemos Acabamos sin Bueno, sin poner atención Pues nos ponen en la escuela Oye, a ti te tocó Rucho El que te pusieron Las orejas de burro No, a mí nunca ¿Nunca te pusieron orejas de burro? ¿Nunca te pusieron pegado A la pared Viéndose en la pared? No, a mí me hincaron Ahí en la fragua Y a sueta En unas corcholatas Ah, entonces era más pesado El asunto antes Era más fuerte el castigo No, en la ley del cuero En la sueta, acuérdate A sueta y la fragua Ajá Había una escuela Que se llamaba La ley del cuero La ley del cuero ¿Así se llamaba? Sí ¿O así le ponían? Así le ponían Porque tú ibas en la tarde Ajá No sé si te acuerdas que No, yo no me acuerdo Ni de esa escuela No, no, no ¿No te mandaron a ti? No Bueno, ahí nos mandaban Ni tampoco viví Eso de las corcholatas Claro que sí ¿Cómo era eso? O sea que la maestra Después de que te mandaban Tus papás en la tarde Porque eras un excelente Alumno en la mañana Te mandaban en la tarde Ahí a la ley del cuero Que se llamaba Sí Entonces tú llegabas Y la maestra Cuando estabas de muy Molestoso Sí Decían a ver Flaco Váyese para allá enfrente Se hinca Y te ponían las corcholatas Pero ¿Cómo va a ser tanto? Te ponían las corcholatas Hincado a donde está ahora Unos departamentos Sí Ahí te ponían a todos Y ahí A mí me pusieron a barrer El patio de la escuela Me pusieron este Viendo a la pared Me pusieron las orejas De burro No a mí me pusieron Las corcholatas Que la maestra Ya Pero yo eso de que Ah me jalaban las patillas Y déjame decirte Me jalaron las patillas Me golpeaban con una regla En la mano La casa Eso yo lo viví La casa está en la esquina Y las hijas No te oigo Perdón La casa está en la esquina Todavía Sí señor Y las hijas de esa maestra Que me han de estar escuchando Sí Ahí viven Ahí viven Y la tradición quedó Avientales un costal de corcholatas No hay pasado No hay pasado Avientales un costal de corcholatas A ver ahora póngame corcholatas Agárrenme Dicen no se la puedo poner Porque tiene usted Pero mira La rodilla chueca Pero qué bueno Que te pusieron esos castigos Porque eres una persona de bien No dijeron que Que la persona que fuera a esa escuela Nunca iba a ser Una persona chueca en la vida Ah caray Habría que ir a reclamar Porque tu piernita Creo que faltó a la escuela Tu piernita faltó a la escuela Faltó a la escuela Quiero mandar esas mañanitas Muy especial Con un mensaje muy especial Para Wendy Del departamento de ventas Wendy que hoy está cumpliendo años Que hoy Está cumpliendo años Wendy Y tú no le trajiste nada a Wendy Te equivocas Nada le trajiste Te equivocas Permíteme ¿Le trajiste algo a Wendy? No yo no sabía que era su cumpleaños Entonces porque estás de payaso Estás de payaso Yo tampoco sabía Me acabo de enterar Que me acaba de hablar El ingeniero El dueño de la empresa Me acaba de hablar El dueño El ingeniero Pero Hasta arriba Hasta arriba Me dijo Felicítame por favor Al departamento de ventas A Wendy Que hoy está cumpliendo Años Así que le pone las mañanitas Le digo ingeniero Pero es que tengo Programación musical Quitas todo Y le pone las mañanitas Y le pone las mañanitas A Wendy Así que por favor Señoras y señores En este momento Paramos el programa Por instrucciones Del mero mero Para felicitar Al departamento de ventas Especialmente para Wendy Que está cumpliendo años El día de hoy Y recuerda que si tú Quieres anunciar Tu negocio Quieres aumentar tus ventas ¿Qué mejor regalo Para Wendy Que ahorita Le mande Le mande un paquetito Ahorita ¿Verdad? Le vende un paquetito Ahorita ¿No? 9-89-02-40 9-89-02-40 Extensión 600 Pregunta usted Por Wendy Le dice Felicidades Wendy Mándame los costos Quiero anunciar Mi negocio 9-89-02-40 Extensión 600 Vamos a cantar muchachos Esa melodía Especialmente para Wendy Muchas felicidades De haber sabido Hombre Le hacíamos una pachanga Con Los Vázquez O con Mario Polo Pero se nos pasó a Wendy Se nos pasó de verdad De verdad ¿Qué dice? Estas son Las mañanitas Y pipan Que cantaba El Rey David Tim, tim, tim Hoy por ser Tu cumpleaños Te las cantamos Así Despierta Wendy despierta Mira Que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya Se metió Una vez más La luna ya Se metió Muchas felicidades ¡Felicidades! Ahora con la voz Por favor Este Rayito Show Con la voz De Rayito Show Hace 50 voces Él limita 50 voces Me gustaría Que con la voz De José José Felicitaras a Wendy En este momento Quiero felicitarte Con mucho cariño Y con mucho respeto Wendy Que sigas cumpliendo Muchos años más Y que no se le noten Porque ese es el secreto Que no se le noten Así como está Así Así ¿No? Porque yo cumplo años Y se me notan dos ¿No? Cumplo uno Y se me notan dos ¿No? Ahora con la voz De Con la voz De Chente Fernández Quiero que le digas A Wendy Wendy Eh Dile algo Por favor Eh Ahí mija Wendy Donde tú quieras Que tú estés Así como me ven Aquí Aquí estoy Felicitándote Mija Que cumplas Muchos años más Ahora por qué lloras Ahora por qué lloras Y es de alegría Ese cumpleaños No estás llorando Estoy muy triste Bueno Vamos a mandar un corte comercial Regresamos con más Así que Wendy Muchas felicidades Y si hay pachanga Que nos diga Por favor Ahí estaremos presentes Gracias Buenas tardes Vamos al corte Regresamos A la hora del Mecánico Regresamos No le cambie Estamos en la hora del mecánico Queremos agradecer a Manuel de los celulares que vino el día de hoy que no ha dicho nada Bueno no he dicho nada porque estamos atrasados en el programa pero quiero decirle que ya está aquí con nosotros Manuel de los celulares que siempre está al pendiente de los equipos de los cables que si ya se mordió uno porque ya se machucó con algún sillón de aquí con el escritorio que llega un invitado y se roba un celular y hay que comprar otro y ¿No? Entonces ahorita estamos cuidando mucho esos detalles que todo esté bien gracias a Manuel de los celulares que viene a pues a vendernos todo lo que son los accesorios de los equipos de aquí de cabina en cuanto a celular gracias Manuel Muchas gracias Víctor por la invitación Y los precios que nos das Claro ¿Son precios que nos das a nosotros o son tus precios en general? No pues de entrada yo no fío Víctor Si no ya lo sé No me lo tienes que decir Ahorita te pago Ahorita te pago Te está quemando al aire ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ahorita te voy a pagar Manuel O sea que si los precios que nos das a nosotros en general o nos das un precio especial a nosotros Víctor este damos buen precio y buen servicio Ajá pero repito Vuelvo y repito El precio que tú nos das aquí por este cable que es un cable original porque maneja tres tipos de cables El original El original se llama el otro ¿Qué? Genérico Y el robado Entonces el robado es el que siempre compramos nosotros es el más económico ¿No? Así es Esos son los borrachitos que pasan ahí por Madero y Juan Soto y ahí los agarran Y bueno Pero es otra historia ¿No? Madero y Pajés Madero y Pajés Así que En un local lujoso que está en la mera esquina ¿Cuándo vas a hacer cambio de imagen? Porque necesitas tener un letrero Algo que diga Manuel de los celulares Necesito crecer pero para arriba porque de otro lado no puedo Víctor No pero por ejemplo en los costados o sea algo debe decir Manuel de los celulares Si me permites yo me puedo hacer cargo de ese diseño Lo primero que yo haría sería un solo cambio en tu negocio Quitar el puesto Tumbarlo Tumbarlo Ya te sabes Antes de que en el primer norte solito caiga ¿No? Tumbarlo No lo que pasa es que tiene hidráulicos Por eso se mueve Tiene hidráulicos Con razón la vez pasada lo vi en el parque Zamora El negocio solito se va caminando Hidráulicos no patines No, no, no Pero es que se lo están llevando porque qué bárbaro ¿No? Bueno, este Manuel de los celulares Para toda la gente que nos está escuchando el día de hoy Me vino a corregir también mi celular Porque resulta que tenía ¿Cómo se llama? Autocorrector No, no tenía autocorrector Lo tenías en inglés y sin autocorrector Lo tenía yo en inglés Imagínese usted Entonces Yo no sé cómo lo tenía yo en inglés Y aparte escribía yo Hola amiga ¿Cómo estás? Y me decía Y el autocorrector solito escribía otra cosa Y me metía en cada problema Una vez le puse yo Hola amiga ¿Cómo estás? Y puso ¿Qué onda? ¿Qué horas abres el bar? Y dije Oye yo no escribí eso ¿No? Entonces Ya ahorita me corrigió el celular Ya me lo puso en español Porque lo tenía yo en inglés Así es Y ya me lo puso en autocorrector Decente ¿No? Y ya me puso una aplicación Donde yo no acepto fotografías De mujeres en calzones Así es Porque Dice que llegan virus con eso ¿No? Así es Que a veces son virus ¿Qué? ¿Qué me estabas contando? Dile al público por favor También es importante Es que lo más importante Es no descargar aplicaciones gratuitas Porque esas te mandan anuncios Y ahí vienen todos los virus Ajá Eso es lo más recomendable Y yo creo que una foto De una señora que me envió Una foto que me dijo Mira este Estoy cómoda descansando en mi casa Me manda su foto en calzones No la quise abrir mucho Porque dije Esta foto sí debe de traer virus Porque le vi el calzón muy viejo Dije No No era virus El virus es el calzón Que trae la señora No era virus Era Era una vulvo Bacinitis No sé de qué me hable De verdad Todo lo arruina ¿Te das cuenta? Una esperanza O sea La gracia tiene O sea Ya le digo Retírate O sea Te lo estoy demostrando O sea O sea O sea O sea O sea O sea Lo estás haciendo muy bien Le estás diciendo No ya Retírate Ya Ahorita Medio Medio capta Todavía tengo cuidado O sea Que medio capta Estaba la maestra aquí de canto Y usted está inoportuno Y Rayito le dijo De barbera No 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 Es que ¿Cuándo van a lucir En sociedad? ¿Cuándo van a ir A acompañarme una cena A los volcanes A mí? ¿Cuándo van a ir conmigo? Vaya una comida A tejería ¿Cuándo van? Nunca van a ir conmigo A esos lugares ¿No? Pero bueno Manuel de los celulares ¿Cómo le puedo hacer Para bloquear Ese tipo de fotografías? ¿Se puede? Es que A veces en los grupos de chat De WhatsApp Sí Los amigos te envían fotos Y fotos Y fotos Y fotos Y llega el momento En que tu familia Llega a tomar tu celular ¿No? Para hacer alguna llamada O se les acaba el saldo Y ocupan el tuyo Y aparecen esas fotografías ¿Hay alguna forma De evitar que ese tipo De fotografías Lleguen a los celulares? La pura foto no Víctor Te tendrías que bloquear Al grupo Se puede decir Porque no No hay manera De nada más De Una foto que no te llegue No tendrías que bloquear El A la persona Así es Te tendrías que bloquear Te tendrías que bloquear A ti también Porque me has enviado También en Cueratrices Tú también me has enviado En Cueratrices Pero hay grupos Que te incluyen Sin que tú De la autorización Sí A mí me mandaron Un grupo que se llamaba Calzones Robados ¿Te acuerdas? Calzones Robados ¿Que te acuerdas? Existe Manuel No es broma Existe Me mandaron Calzones Robados Se llamaba el grupo De Whatsapp Una mano Que incluyeron Que incluyeron Al payaso Rucho Sin autorización Nada más con el número Lo activaron Y me mandaron Fotos De calzones Que se robaban Y los comentarios Bueno hasta apareció Uno de una prima mía Le dije Mira Sí de verdad Lo reconociste Sí lo reconocí Lo reconocí Después me salí Del grupo Me salí del grupo Me volvieron a meter A otro grupo Necios ¿No? Ahorita me metieron a mí En un grupo de solteros Y solteras Y son las 3, 4 de la mañana Y está Y está Suena y suena en mi celular Y yo por pura casualidad Abro yo Por casualidad Y curiosidad ¿No? A ver Y empiezan ahí a hablar Y mandan fotos y videos Y una estoy sola Quien me hace compañía Y ahí se me fue el sueño Y ay quisiera yo una almohada Saludos a la comandante No Y entonces ¿A poco la comandante está ahí en el Solo le estoy mandando saludos Ah ok Y entonces ¿Cómo se puede bloquear eso? Claro Yo ahí tengo Yo ahí tengo Yo estoy inscrito Es que desde el inicio De hecho hay una fiesta ahorita El viernes hay una fiesta Donde me gustaría ir a esa fiesta Para decirles No para decirles ¿Sabes qué? A mí no me metan en ese rollo Porque hay una fiesta Una reunión Dice que si llegas Si llegas con pareja Te cobran 100 pesos Si llegas solo Pagas 250 ¿Eh? No, pero ¿Por qué? Los hay que aprovechar Vamos, Rucho ¿Por qué más caro? Pues no sé Pero si vas con pareja Te cobran 100 pesos nada más Pero si vas solo te roban Sí SW no sé qué cosa Se llama la empresa Esa no sé cómo está la jugada Pero voy a ir nada más Para decirles Sáquenme de este Para que nos platiques Sí, vamos Manuel Nada más un ratito Voy al corte y regreso Al vacilón de la fiera Digo perdón A la hora del mecánico En la fiera Noventa y cuatro punto uno FM Estás escuchando La fiera Noventa y cuatro punto uno FM Y estamos disfrutando El día de hoy Que es martes Quince de mayo Día de los maestros Muchas felicidades A todos los maestros Que nos acompañan El día de hoy Y también a Manuel de los celulares Que es maestro Le ha enseñado a varios A reparar celulares Para que pongas su negocio también Sí, no sé si los he enseñado Sí les ha enseñado ¿No? Claro que sí Y también eres maestro De todo esto Así es Así Para tus trabajadores ¿No les mandas saludos A tus trabajadores Que están ahorita en tu negocio? Sí, saludos Se lo merecen A David Y a Arturo Huesca Si haces inventario Cuando tú sales y entras Cuando no estás en el lugar Si haces inventario de las cosas Sí, claro Todo está contabilizado Eso, porque se ve Que el que fui la vez pasada Ahí se ve Que qué bárbaro Él hace inventario Cuando llegas y le traes el celular Te inventa que está en el lugar Sí ¿Qué pasó Roch? Dice Dice por acá Mándame saludos Estoy aquí en el taller Del mecánico Toño Un saludo para el mecánico Toño Que nos está acompañando Que maneja como loco El buggy Él anda en un buggy El mecánico Toño Le mandamos un saludote para él Y para Mecánico Toño Que mande una historia Y que se deje de cuentos Mecánico Toño Marca al 20-105 20-106 Y cuéntanos una historia Que te haya pasado en tu taller Cuéntanos una historia Y participas Hay regalos Por parte de móvil Supermóvil Está con nosotros Mándanos tu historia En la sección de Lo que callamos Los mecánicos Salud para el payaso Tuntún Que está ahí en el taller Está Pues yo no sé Qué está haciendo Porque Tuntún No tiene carro Pero Tuntún No tiene carro Una combi Una combi que traían Pero Tuntún Tiene combi Ha tenido Ha tenido carro Si no pero ahorita No tiene nada Ahorita no sé si ya Yo lo he visto Que no anda en carro ¿Qué hace ahí con el mecánico? Al rato la gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando mecánico Pero bueno Son las 13 horas 47 minutos Y nos vamos con mensajes De Whatsapp el día de hoy Aquí tenemos también A Rayito Show ¿A qué horas entras a trabajar Rayito? No, hoy descanso Ah, hoy descansas Hombre, tengo que Muy bien Oye Víctor ¿No sería bueno también Hacer el retiro de Rayito Show? No, yo apenas estoy empezando Niño Pero vamos a ser honestos Manuel Vamos a ser honestos Amigos del público Mañana voy a subir Una imagen Voy a hablar con Teno Para que me apoye En subir una imagen Y en verdad Preguntarle al público Si sería bueno ya Y hablando seriamente El aprovechar más A Raúl El que hace el personaje Del payaso Rucho Que al mismo payaso Rucho Mira Seamos honestos Manuel La maestra de canto Que vino hace rato No quiso decir la verdad Pero Rucho Para cantar No Ya ahorita a esas alturas Ya Rucho Ya dio lo que tenía que dar Como payaso infantil Ya fue a todos los eventos Organizó congresos Hizo entrega de bicicletas Estuvo de Llenaba el estadio Beto Ávila Lo llené de veras Bueno porque después de él Cantaba Mijares Yo creo que ya es Yo creo que ya es momento De que De que pase otra etapa O sea otra cosa Debería de ser Ahorita que está Medio congruente Pero yo creo que a Rucho Todavía le falta mucho Le falta mucho Por aprender No la maestra dijo Que yo tenía Capacidades artísticas Y la verdad Le dijo diferentes Ah perdón Diferentes Y adentro De artística Diferentes Dice por acá Oye Víctor Si se puede bloquear El Dice Oye Víctor Si se puede bloquear El no recibir archivos De los grupos de Whatsapp Entra al grupo Toca el nombre del grupo Y luego ve A autoguardar archivos Y dale en nunca Ah si A ver Manuel Tu eres el que me tenías Que explicar eso Y no me lo No me lo estás diciendo Y tiene lógica O sea Entra Entra Al grupo de Whatsapp Toca el nombre del grupo Y luego ve A autoguardar archivos Y dale nunca Ya estás Con eso lo voy a hacer Porque si no Sabe Mire Tengo amigos Que a las 6 de la mañana No voy a decir su nombre Porque tiene Tiene Disipel ahorita Está descansando Pero tengo amigos Que a las 6 de la mañana Me mandan una imagen De buenos días Que tu día sea excelente Que te vaya maravillosamente bien A las 6 de la mañana A las 8 o 15 de la mañana Me mandan Como va tu día Como va tu día Espero que te vaya bien Desayuna rico A las 9.15 de la mañana Ya estoy en el café Y me mandan una cadena de amor Que si no se la mando Que si no se la mando yo A 10 contactos El amor no llegará a mi vida ¿No? Y tengo que enviarla Porque también No es que sea yo Ignorante Pero Y que tal si si Y que tal si si ¿No? Y entonces la tengo que enviar A 10 más ¿No? Hasta los meseros del café Le digo Tenga ahí te va mi cadena de amor Y la propina Le digo El amor es primero ¿No? Y luego a las 11 y media de la mañana Me envían una Un Este Una cadena Pero de De fotografías De De mujeres Me enviaron la de la De la payasita ¿Cómo se llama? Este La cosita ¿Cómo se llama? La La gomita La gomita La Me enviaron Yo no sabía que gomita Era una payasita ¿No? Ese payasito Es hermana de la piscina Desde la tele ¿Y qué Que hace gomita? Gomita La metieron al programa Ahí para hacer este sketch Y la fregada Pero es payasita No, 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 no Sale como su persona Salía como su persona Y ahora sale encuerada O sea, primero salió como su persona Y ahora sale encuerada Porque ya una vez O sea, ¿Qué pasa? Porque una vez estando en el programa Se dio cuenta del Talentote que tenía Ajá Y sus jefes se dieron cuenta del talento Ahora me envían a mí fotos De una De una chica que yo no conozco Me envían fotos De 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 gomita Y viera usted mi lápiz Cómo se puso ¿No? No, pero no era gomita de esa Era gomita Se le envío yo al DJ Lápiz Que nos está escuchando DJ Lápiz Que también le envío Y se le envío a todos mis amigos Pero se está Se está Haciendo viral En lugar de que mandemos Mensajes motivacionales Manuel Sí, así Mensajes motivacionales Que Que nos ayude a salir en el día Bien librados Que hagamos bien las cosas Ya ni me digas eso, Víctor ¿Qué pasó? Puros mensajes Te mandan cadenas religiosas De amor Sí Cadenas políticas Me debería de mandar una cadena de oro Para empeñarla En vez de mandar cosas positivas La verdad Yo cuando veo el Facebook Transmito Puras cosas positivas Claro 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 De gente que veo De gente que veo La retransmito Y pero otros mandan ahí Ay es que Si no Así como es Si no la mandas a 20 personas Te va a corretir al diablo en la noche Así es Y luego mandan Las fotografías desnudas Pero te mandan 40 Yo no sé para qué mandan tantas Señores y señores Tienen tres o dos Sí, sí Porque exageran En fotos desnudas Exageran Y luego la familia Agarra el celular Toma el celular Y Está mal Y no puedes estar borrando A cada rato Porque no te da tiempo Ahorita por ejemplo Teno Ahorita Teno Me acaba de enviar Unas fotos De unas morenas Y me está diciendo Te cambio estas Mándame el pack de gomita A mí no me envíes A mí no me envíes Este tipo de fotos Ni te voy a enviar nada Porque yo no Tan serio que se ve Teno Ay que serio Por el amor de Dios Pero quien lo viera En el circo de Cepillín A Teno Hasta la última No, no, no Perdóname No Estás equivocado Payaso Rucho A mí me contaron Que estaba pegado al reflector Digo Si me permites trabajar Déjame contar El chiste Porque si no me lo quemas Me lo arruinas Nada más déjame trabajar Sale Vamos a platicar De tu retiro Que es más importante Ya Es que en serio Créanme Yo sé Yo sé hasta cuándo Entonces Teno Señoras Quien viera Teno Yo lamentablemente No pude asistir A la primera función Porque tenía yo compromisos De Cepillín El primer día Que fue el día sábado La semana pasada El sábado Pero ¿Yernes? No, el sábado El sábado No, fue el viernes Fue el viernes Fue el viernes Perfecto Fue el viernes Entonces me mandan fotografías Y me dicen Oye ¿Qué crees? Teno está en la primera fila O sea La gente es sorprendida De que Teno estaba en la primera fila ¿Pero por qué? Y yo les digo Bueno, pero O sea Me mandaron como Doscientos setenta mensajes De Whatsapp Que me decían Oye ¿Qué onda? Teno está en la primera fila Del circo Pero ¿Cuál es ese problema? O no entiendo Nunca comprendí Luego me mandan Otras fotos Donde Después de ese circo No sé si al otro día No, fue antes Una semana antes Una semana antes ¿Otro circo? Otro circo El primer circo que llegó El primer circo que llegó Ven a Teno Ve usted de donde sale Las ¿Cómo se llama? La luz blanca La luz blanca Que alumbra el escenario Láser Láser ¿Se da usted cuenta Donde está el seguidor de luz? Bueno Teno estaba junto al seguidor Hasta arriba ¿No? Y de repente Lo vemos en primera fila Digo yo ¿Qué pasó? ¿Cómo le hizo? Yo solo te voy a pedir un favor Teno Tú eres Tú eres Tú eres la fiera 94.1 FM No quiero volver a verte En una foto O que el público me diga Que vas al circo Y que te vas hasta la última Casi casi tú movías el seguidor Dice que le ponía la mano Para hacer la señal de Batman Sí O sea Hasta arriba O sea Ah Pero eso sí Con cepillinas Estaba hasta adelante Porque le dieron un gafete Ahora aquí hay unos lentes Mis queridos amigos Aquí hay unos lentes en cabina Yo no entiendo de verdad Manuel Mira Estos lentes O sea Son O sea Un clon de clon de clon Ve los lentes Ve los lentes O sea Un locutor de la fiera No puede tener estos lentes ¿De quién son esos? O sea Es No sé No sé de quién sea Pero mira Huele hasta Huele hasta raro esto Huele hasta raro esto O sea Esto no puede ser posible Señor y señores Estos lentes que dejaron aquí en cabina Son de un locutor Extraño Pero no puede traer un locutor Este tipo de lentes Y más cuando es empresario Desquites y elotes A ver eso A ver ¡Ah! Ya Ya Adiós No calles Si son fotos Son fotos Son Desaparece Nadie sabe nada Por favor Yo no Así que Mis amigos Cuando usted vea A un locutor De la fiera En un circo Hasta arriba Así como Teno Siempre va Diga Acérquese Acérquese usted Y le dice Así en silencio Tú eres de la fiera No te quemes ¿Yo cómo voy a saber Que Teno Estaba hasta la última Donde creo que Te pagan por estar ahí En el circo Ah pero con cepillín Hasta salió Pero por favor Pensaba que era Oye Pensaba que era el trapecista Le gritaban a Teno Sí le gritaban a Teno Oye Víctor En el primer circo No subió fotos en el Facebook Hasta ahí arriba ¿Verdad? No, 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 no Yo me enteré Que Teno estaba hasta el fondo Porque los radioescuchas Me mandaron fotos Me dijeron Mira pobre Teno Se quiere aventar O se quiere suicidar De hasta ahí arriba Ah pero Teno Sí subió foto Cuando estuvo con cepillín En la primera fila No No, 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 no No nos quemen Compañeros No nos quemen Por favor Mañana lo vas a ver En la señora presidenta Lo vas a ver En la señora presidenta Hasta adelante Mañana lo vas a ver Hasta adelante Con su gafetote Más grande que él Ahí hasta adelante En la señora presidenta Ay mi Teno No, no, no Teno es lo más terrible Otra cosa Lo hubiera aprendido A su papá Otra cosa Te queremos Teno Lo hicieron 94.1 FM Dominando directors ��니 5 anes Un No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.